Voy a hacer la prueba, a ver si se enfoca. Bueno, más o menos, la cámara no termina de recoger el detalle, pero, o sea, miradlo al lado de un morad, colega. Sí. Miradlo al lado de un morad, o sea, es que es gigante. Y si este es gigante, el de 70 milímetros que habéis puesto en la campaña, me podrían imaginar. O sea, yo tengo que hacer un biograma con ese tío con una faruela en la mano, alguna movida así. Una botella de agua. Una tubería con un aire acondicionado. O sea, es que poner al de 70, o sea, si este ya es grande, el de 70, ponerlo al lado de las minis de 28, o sea, para hacer un diorama, cualquier cosa así, tiene que ser salvaje. No sé. Por ahí bajo, ah, sí, mira, ahí bajo tenemos el otro. No sé si lo ves, ahí bajo el darkness. Sí. Luego lo acercaremos. Ese es el de 24 centímetros. Buah. Sí, sí, sí. Nudo, bicho. Si acaso, otro lo hace en conjunto con el chiquitito. Vale. Bueno, buenas noches, mutantes y mutantas. Bienvenidos a un café mutante. Hoy de lujo, con invitados de primera línea, como a nosotros nos gusta. Buenas noches, Jason. Y bueno, buenas noches, Fausto y Pedro. Buenas noches, buenas noches. Pues, vamos a ver, vamos a ver cómo está el chat, porque ya antes de empezar estaba que ardía. Buenas noches a todos. Os voy leyendo, luego repasamos comentarios. Bueno, hemos empezado ya así directamente por las bravas, enseñando la miniatura de la que, digamos, ha nacido el proyecto en el que andáis enfrascados. Pero, para empezar un poquito así por el principio, para quien no sepa quiénes sois, yo creo que nadie mejor que vosotros que contar un poco vuestra trayectoria. Bueno, vuestra trayectoria y si queréis, ¿cómo os metisteis en esto de la escultura? Vale, empezamos por el corto o por el rápido. Yo creo que es breve. ¿Empiezo yo? Dale, va. El que queráis. Vale, buenas, yo soy Pedro. A ver, empezar, empecé con 14, 15 años ayudándole a él en las ferias o ayudándole en el tema de pedidos, de correos, incluso también haciendo algunas copias de resina, de las figuras más tochas. Sí. En un garaje que tenía cuando él empezó y luego ya, una vez sacado los estudios, me puse a trabajar en otro sector y hace aproximadamente dos años, dos años y poco, me empezó otra vez a inculcar lo del tema del modelado y al final pues aposté porque sí, hice un curso de ZBrush y empecé pues al principio preparar para impresión, algunas mini bases y luego ya cogimos el proyecto que el primer proyecto así gordete que cogimos fue el de, en conjunto, el de Shorts and Sorcery, que ahí fue donde más me formé, empezando lógicamente al principio pues poco a poco, la supervisaba y la finalizaba, las que más hacían falta y ya poco a poco cogiendo experiencia hasta que a día de hoy estamos principalmente así en conjunto con Infinity y con Willy Minatures, lo que más, algo también de Privatil, pero lo que más Infinity Willy y más o menos es en resumen es mi camino de dos años. Y nada, el mío es un poco más largo, empecé en el 2005. Bueno, yo sobre todo el tema de por qué empecé a modelar es porque cuando veía el tema de, o sea, veía cómics, me gustaron los cómics americanos, eran superhéroes o ilustraciones que me gustaban, sentía la necesidad de tocarlo, de sacar eso del papel y... Porque yo al principio dibujaba, pero me sabía poco y dije, bueno, esto, esto para tenerlo en figura, ¿cómo funcionará? Y la primera vez que modelé fue con, eso, allá por el 2005, agarré plastilina, plastilina a hobby, a mojita, y una foto de un cómic de Pete, uno que se llama Roth, que es el hermano de Pete, de Dale Keown, y, bueno, no sé cómo se pronuncia exactamente, pero no, y nada, me puse a modelar con plastilina, con palillos y algo muy rudimentario. Luego en la universidad, por suerte, nada, vi con un profesor que se dedicaba, se dedicó a hacer miniaturas para empresas japonesas, tipo figuras de Dragon Ball, y las hacía con cera, y bueno, ahí me explicó un poquito cómo pasar de la plastilina a la cera y empecé a modelar otras cositas, pero claro, bueno, hice un poco de cursito con él para pasar figuras de plastilina a la cera, pero era un proceso muy complicado, hasta que, bueno, buscando en internet, descubrí lo que es el Super Sculpey, y ya hice la versión 2 del Roth, ya haciéndote la estructura con alambre, con papel de plata, y nada, utilizando referencia al cómic, me hice mis herramientitas con destornilladores, limando, y las puntas de, depende de lo que me hacía falta, pues, y nada, empecé a poner Super Sculpey, y subí fotos a internet, y a partir de ahí, en varios foros, estaba el de Spanish, Spanish Team, hace mucho tiempo, y había otro, en el que contacté con Joaquín Palacios, bueno, él me escribió, oye, si quieres modelar, te puedo pasar algo, hice amistad con Joaquín, y a partir de ahí, pues, dejé el trabajo en el que estaba, que era diseñador de mueble de baño, de gama alta, así, tipo mueble italiano, me salí de ahí, empecé a cobrar el paro, y me puse a trabajar luego por mi cuenta, me hice de alta autonomo, y dije, pues, bueno, vamos a probar esto, y nada, el primer encargo que me pasó Joaquín fue una figura de, un cíclope de Narnia, de la licencia que compró de las miniaturas de Narnia, el cíclope, y nada, y, pues, nada, modelar con Magic School, no sé qué, con las lupas, y la verdad que, que de allí aquí llovió mucho, y no sé, no sé más o menos por dónde, si queréis que os siga contando un poco, linealmente, porque hay tela, pero bueno. No, no, además, no sabemos que hay tela, o sea, el que, de hecho, al que no le suene el nombre de Fausto Gutiérrez, si nos ponemos aquí ahora a sacar miniaturas, fotos de miniaturas, va a sonar, sí o sí, quizá a lo mejor lo más, lo más conocido, sea la etapa Infinity, entonces, ¿cómo fue aquello de entrar en Corvus Belli? Sí, porque antes de nada, yo, o sea, ya lo he comentado en varios cafés, que para mí ha sido el salto que necesitaba Infinity para llegar a donde está llegando, se notó brutalmente con la dirección artística cuando entraste tú, y el tipo de miniaturas que empezó a hacer entonces, y ese cambio, vamos, para mí ha sido fundamental, así que yo creo que eso es una cosa de todo lo curiosa. Bueno, pues, a ver, con Infinity contacté a través de Pedro Fernández Ramos, que es colega mío, que es otro escultor que trabajaba con ellos, le pasaron el robotito de los Lloroi, y él dijo, bueno, esto yo no lo puedo hacer, esto podéis contactar con Fausto, porque en aquel entonces él ya sabía que yo estaba dándole a Z-Brush, y bueno, ahí me puse en contacto con Fer, con Fernando de Corvus Belli, y bueno, me puse a modelar por primera vez un robotito, así estilo manga, con el Z-Brush, y luego pues todo el tema de la impresión 3D, le mandé la prueba, les gustó, la verdad que ellos mismos tampoco se esperaban que su... No te explico, realmente el tema del paso de la escultura tradicional al 3D, hasta que no lo ven, mucha gente hasta que no lo ve o trabaja de ello, no se lo cree, no se lo cree, incluso me he tenido que aguantar muchas veces el que me dijeran que si yo estaba loco, ¿verdad?, por meterme en el tema de modelar por ordenador y todo eso, en aquel entonces, que aquí en España, pues creo que yo era el único que se metió en ese sector. No, por eso no lo va a usar nadie, ¿a dónde va? Por eso me decían, pero ¿eso para qué? Y mientras tanto yo decía, bueno, es que a mí yo quiero modelar, y a la vez que modelo una miniatura que me sirva para una falla, o que me sirva para videojuegos, tenía mi intención de sacar reproductividad a mi trabajo, entonces descubrí ZBrush por internet y, bueno, me puse a modelar. No me voy mucho por las ramas. El tema es que les convenció, me pidieron el hoyo y hoy, el, creo que era, ¿cómo se llama este? De la espada, bueno, un par de figuras más. Y empecé a modelar cada vez más, les gustó, empezaron a darse cuenta de que tenía mucho potencial el ZBrush y me fui un mes allí, un diciembre entero con ellos, hice las moiras y trabajé con Carlos y hubo un muy buen feeling. Y después de eso, fue un diciembre, luego volví otra vez a Valencia de trabajar desde casa y un verano, ya me fui con mi familia y todo, estuve otro mes allí trabajando y es cuando, pues bueno, me dejaron caer que les gustaría que me quedase allí a trabajar y formar parte de la plantilla. Y la verdad que, bueno, les dije que sí, nos mudamos allí a vivir y estuvimos casi tres añitos allí hace, y muy bien, una experiencia muy buena. Muy buena, no sé si quieres que te cuente algo concreto, pero al entrar allí vieron un poco como, vieron el potencial real que tenía el ZBrush. Y, bueno, pues tomaron de escultores porque no lo puede gastar cualquiera si no tienes nociones. Y, bueno, su creatividad junto a la mía y a mi forma de trabajar, pues hizo que fuese todo mucho más productivo. Pensamos el tema de cambio de anatomías. Bueno, vino un tema de cambio artístico también muy grande. El tema de los moras, por ejemplo. Es que ZBrush, ya te digo, para Infinity, incluso después para mí, el seguir explotando el modelado 3D en algo como un wargame, también me hizo cambiar mi forma de trabajar, de aprovechar esto, aquello, el tema de las poses, el cómo modelar, cómo prepararme una miniatura para sacarle el máximo rendimiento en el menor tiempo posible, posarlo más rápido, utilizar esto, aquello, cambio de proporciones, cambio de caras. Y, bueno, y la verdad que en Corpus también me dieron mucha libertad artística. Cuando, no, Fausto, queremos esto, pero no sé qué pose o no sé realmente. Le dije, bueno, ¿me deja? Sí, vale. Y, no sé, me acuerdo, por ejemplo, de los Coom, de los Coom Raider o de las manadas, los dos Warriors y figuras así que después en Beast of War, pues, bueno, tuvieron premios y todo eso y la verdad. Y, bueno, estoy contento. La verdad, sigo trabajando para ellos, seguimos trabajando para ellos y hay muy buena relación. Los extraño bastante. Pero, bueno, al final la familia tira y volvimos a Valencia. Ya me puse con mi primo aquí en estudio y con mi otro primo Iván, que ahora aquí no está. Pero, bueno, somos tres y vamos trabajando y tirando. Si quieres, pregúntame más cositas concretas. Yo sé que con Infiniti estás en mis puestos y... No, no, pero nosotros no somos prosanseos ni tampoco, ¿sabes? No, lo que sí que voy a enseñar yo, tengo por aquí un par de cositas apuntadas. Bueno, esto lo voy a dejar para el final. Esto lo voy a dejar para el final. Claro, buscando así un poco de referencia para el café. Espera, te voy a comprobar que haya pinchado la cámara porque si no, no se va a ver nada. Toma ahí, Matrix. Toma, Inception. Yedaro, esto fue un poco personal, ¿no? Sí, lo de Yedaro Models empezó con el tema... Modelé un busto para un concurso de Torrent de Leónidas, sin casco, el espartano. Ahora lo hice, creo que me costó 20 y pico horas, pero todas del tirón. Empecé el viernes a la mañana y lo terminé el sábado a la mañana y el mediodía lo entregué en Torrent. Y la gente, sí, sin dormir ni nada, es que tenía muchas ganas de modelar y, bueno, era una etapa en la que combinaba el modelado con diseño gráfico para empresas. Y dije, ye, esto lo tengo que modelar para Torrent, que ya está ahí, lo modelo y lo llevo y que lo vea la gente. Y, bueno, varias empresas, che, te lo compro, que lo producimos. Y dije, no, dámelo, si eso lo produzco yo, ya está. Y me decidí a producir, o sea, modelé luego el de la versión en casco y los llevé al Escorial, que era allí otra feria que había. Y nada, empecé a venderlos y luego, pues bueno, lo de Yadro me dio la opción de sacar mis propias figuras. Bueno, las he visto ahí. Empecé con los espartanos, luego con figuras de Zodiaco que tenía en mente y todo eso lo combinaba con encargos a otras marcas. Yo me había apuntado aquí estas dos. Sí. Porque así, buscando documentación de cosas antiguas, dije, hostia, es que estas son de las que, claro, cuando la vi en su día fue como fote. O sea... Sí, es brutal. Gracias. Es un bicho... Bueno, ahí fue un poco una fusión. Y el escorpión este siempre me ha hecho un mogollón de gracia. O sea, es muy... Dungeons and Dragons Dark Sun. ¿Era Dark Sun? El del desierto, sí, creo que era Dark Sun. O sea, es... Ese es nada, quise representar al símbolo de cáncer y lo hice muy acorazado, ¿eh? El muy... El escudo tiene una forma así de... Y lo que estábamos comentando de Loyoroi. Sí. Fue tu primera figura en Infinite. Perfecto, sí. Esa fue la primera. Esta es otra... Esta es que cuando salió en su momento, la reacción en las redes fue de alucine. Sí. O sea, aquí la gente flipó y empezó a decirlo y yo creo que ahí... Fue ya la confirmación de eso, de decir, sí, esto lo va a petar. Sí. Sí, luego también... Dime. No, no, perdón, sigue, sigue. No, nada, que fue lo que acabas de decir. Fue la confirmación porque luego vieron las... No solo los Loyoroi, sino otras muestras en 30 milímetros en el que las impresoras eran capaces de sacar ese detalle y es cuando dijeron, bueno, vamos a dar el paso al 3D. Y luego tenemos aquí una falla. Sí. Que esto me... A ver, a mí me ha llamado mucho la atención para el que nos esté viendo, como también nos ve gente de Latinoamérica, que no sabrán lo que es una falla. Entonces, esto es una... Si buscáis fallas de Valencia en YouTube, encontraréis que es una tradición en la que se construyen monumentos de figuras y escenas y distintas representaciones enormes, ¿vale? Entonces, lo curioso es que tradicionalmente se hacía todo en madera, papel... Y hoy en día se ha impuesto el uso del poliestireno. Claro, el poliestireno te permite hacer estas cosas de meterlo en una cortadora de estas, ¿cómo es? ¿Láser? La que lo hace... La que corta el poliestireno... No, es... Bueno, hay varias formas de hacerlo. O bien por capas, o sea, imagínate cualquier figura de la que ves ahí, la hacemos por... Alonchas... Laminada. Alonchas de 15 centímetros o de 10. Pues, cada loncha se corta por cable. Es un cable que va... Una corta de corcho es un cable de cobre, ponle, que pasa la electricidad por ahí y al calentarse la corta. Y luego ponen una plancha sobre otra y ya a mano lo terminan. O bien, otra forma que trabajábamos, que también estuve trabajando, es el propio modelo 3D con un programita que había, se lo programas a un robot tipo KUKA, tipo los de brazo robótico, que tiene una fresadora. Entonces yo le decía al brazo robótico con el software, entra por aquí, hace la cara por allá, gira la mesa así, entra por allá, o sea, modelando con el robotito. Y hacías pues las figuras más grandes, ya salían de ahí, ya les... Luego las recubrían para luego poder pintarlas y todo eso. O sea, que hay dos formas de trabajar. O bien con el robot, que ya te salen muy finalizadas, o bien a lonchas, que después el artista, bueno, varios artistas que por ahí tienen que cortar en cutes y lijar y todo eso. Es un tema curioso en el que se metió... Hay una tecnología metida ahí que te da la posibilidad de hacer unas fallas muy grandes que pesan poco y muy rápidamente. Es un robotito... Esa, por ejemplo, ¿cuánto medía? Veintitán, veinte algo metros del suelo hasta arriba. Esa era grande. Sí. Y en esa fue... Esa, en 2012, y nos dieron el primer premio en primera división, que no son las especiales, son como si fuera la segunda, segunda división. Se le dice a Santa Eulalia, Alejandro, también estaba trabajando con él allí. Y eso, curioso, es un tema de... Mientras hacía fallas, hacía también miniaturas. Y combinaba lo grande y lo pequeño. Y también me enseñé eso, a programar robots y a hacer... Incluso hice carrocerías de coche y prototipos de muchas piezas. Con el robotito, cogía cualquier 3D, bum, 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 y le decía, entra por aquí, entra por allá. Era muy también muy... No como un Z-bras, pero muy intuitivo. Se disfrutaba bastante. Lo que pasa es que, al final, siempre quería modelar. Incluso me hice el busto de Capricornio, me hice un busto de Capricornio 50 y algo centímetros, o así, con unas espumas que habían duras. Para luego terminarlo a mano. Pero al final, está ahí arriba el armario y ahora lo terminaré. Nunca. Suele pasar. La famosa honga de cuentas pendientes. Sí, sí, sí. Yo, la tecnología está muy bien, pero yo echo de menos las tradicionales. Más que nada porque esas las veías que arder. Lo malo que tienen es que cuando están montadas es un hueque pasada y en cuanto le prenden fuego es nube de humo negro cancerígeno. ¡Hala! ¡Pórbola! ¡Hala! Arden muy rápido y es lo que tú dices. También son muy nocivas, pero bueno, el dinero tira mucho ahí. Pero bueno, gracias también a Celasa Sin Corcho en estas. Hubo un avance artístico muy grande y en cuanto a tamaño también. Se bajaron los costes en algunas cosas. Y bueno, no sé, tecnología y tradición los han ido fusionando. Bueno, la última, no sé si la habéis visto, hice también la de, la hicimos Pedro y yo la de... La de Maléfica. Maléfica. La de Maléfix este año de... A ver, la busco por acá. No, no la he visto. ¿No la has visto? En Facebook. Sí, en Facebook está. Bueno, ahora la busco, si quieres. Uy, guau. ¿Qué fue? ¿La de 2016? Sí. Sí. Eso ya es especial, ¿no? Sí. Sí, es especial. O sea que el tema de las fallas me quemó un poquito también. Es temático y todo. Ahora luego, bueno, no sé, que les te enseño cosas curiosas. Es la de Antiga de Campanar, ¿no? Correcto. Muy bien. Voy a ver si puedo compartir... Sí, dale. Estoy aquí y no lo encuentro. bueno, esto está curioso. Esa es, sí, señor. Correcto. Vale, esto siempre está curioso pues también compartirlo para la... porque es una cosa de aquí del debate que en Alicante copiamos vilmente y sacamos las hogueras. La historia de las hogueras de Alicante es graciosa porque fue un madrileño que vino a Alicante y dijo, ¿habéis visto esto que están haciendo en Valencia? Eso es negocio, eso da... eso da de Inés. Sí, 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 sí. Y pues aquí también, ala, venga, dos meses después, hogueras, perfecto. Sí, no, y tienen a la gente varios meses al año trabajando para ello, como les pegan fuego. A mí me dicen, me decían la gente, ¿no te da pena que la quemen? Y yo digo, no, no me da pena que la quemen que hay mucha gente que necesita volverlas a hacer que necesita hacer otras para vivir, hombre. Y se mueva el dinero. Sí, que verdad. Pero bueno, es, ¿veis? Esto son cosas curiosas que a mí me mola, me mola enseñar. Realmente de este hicimos lo que es la parte central. Sí, las dos figuras, la bruja y la princesa, sobre todo. A ver, a ver, a ver, para, espérate. Ya, ya me he ido yo, aquí. O bueno, dejo de compartir, pero no, casi que comparto y saltamos directamente a hablar un poco, a que nos abriáis un poquito de la campaña. Como veáis. A ver, lanzasteis una campaña que de hecho estará para enseñar. Sí. Todavía, pero estará como, no, está como, como GT Studio. La campaña. Esta, vale. Todo empezó con esto. Sí. Y aquí lo que queréis era hacer eso, hacer una, no una miniatura, una maxitura que dicen algunos, de un orcazo al puro estilo entre The Pit y los orcos de World of Warcraft. Sí, pillalo si quieres, si se lo enseñamos. Sí, la verdad que sí, nació con esa idea. Bueno, realmente el orco este, la idea de modelar el orco fue porque quería hacer una colaboración con Ángel Giraldez porque quería él sacar un sede de pintura de pieles verdes para orcos. Le dije, bueno, pues te modelo un orco y yo lo meto en Jeddah, así le doy otro poco de vidilla. Y bueno, al final, pues el orco chiquitito, dije, no, lo quiero en grande y hicimos una versión grande, nos informamos, bueno, buscamos un proveedor para que nos las mandase pintadas porque nos, no sé, la ves y impone, ¿no? Y nos gusta, mira, por aquí, el bicho. Espera que, a ver, a ver si sigue. Dios, este bicharraco y bueno, queríamos, no sé, tantear un poco el mercado de este tamaño, de las prepinchadas y todo. Que lo estoy pensando y es que si te agrada como el muñeco de John Cena que tengo en él. No sé si así, pero sí, sí, este, y eso, que este es escala, escala 1-10, que al final, bueno, por temas económicos y eso dijimos, bueno, demasiado grandes, ¿no? Pero aún así, la gente de este sector busca escala 1-4, o sea, imagínate este en 1-4, pues, de esas escala 1-4, este en 1-4, pues, más grande que el Darnel sería, o sea, sería una bestia, pero bueno, es otro mundo, hay que meter, comprar licencias también, Dice Cayo, me gusta el concepto de empuñar una miniatura, porque sería escoger, sí, ha ido a la pata, así, como un trofeo, más dos armas contundentes, sí, 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 lo malo de este proyecto fue que al enfocar dos sectores en un mundo de Kickstarter, los costes de este encarecieron mucho la pequeña, y entonces, por eso al final ya decidimos hacer el segundo Kickstarter y enfocarnos solo en minis, y poco a poco, pues, ir cogiendo nombre e introducirnos más en este sector y darle, darle venta por otros canales. Sí, la verdad que al sacarlo, realmente este tipo de figuras creo que no se ven de con Kickstarter, estas grandes, y vieron la mini y nos conocen más por miniaturas y eso y querían mini, entonces dijimos, bueno, vamos a aparcar las figuras grandes, empezamos con las pequeñas, que es un sector porque ahora tenemos más controlado y ya está, y a ver cómo, luego ya veremos cómo la vendemos y como kit para pintura o lo que sea, pero bueno, ya le iremos dando camino, porque la verdad que las ves en grande y dices, bueno, es que las quiero todas en grande o más grande al final y te digo una cosa, esta, a lo mejor, el orco este lo metemos en una falla, ya me, o sea, sí, 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 es que ese orco ardiendo tiene que ser lo más heavy metal del mundo, está ahí la idea y digo, pues si quieren, o sea, porque el artista Fabio me dijo que sí, que no tendría problemas, bueno, todo es verlo, metemos ahí el orco y no sé, tiene que ser bonito ver el bicho este de 5 o 6 metros, o poco más, o poco más, pero nosotros ya veremos, en vez de presupuesto que tenga la falla, pero bueno, no sería para Valencia, sería para aquí, para Carles, aquí para el pueblo. Yo voy a aprovechar para volver a enseñarlo, ya que tengo todo aquí, porque este, dio la casualidad, esto fue una premonición porque creo que hicisteis el sorteo antes de Navidad, sí, y dio la casualidad que me tocó y fue decir, ya está, del gordo, olvídate, o sea, ya tienes al gordo y es, desde que lo ves en los renders, sabes que va a ser enorme, pero es que, es que un morat de Infinity no es pequeño, o sea, claro, es que este bicho, este es como un, es como un dog, no, más que un dog, es como si fuera un tag, un tag de Infinity, es de esa escala, porque realmente dentro de la línea de los orcos que estamos modelando, este es gigante. Y el del, y el del sedes, el del sedes y tanto, sí, sí, bueno, algo, lo tuvimos que hacer un pelín más chiquitito, comparado con la chica, quiero decir, no lleva las mismas proporciones, porque si no, ya me dice 15, la chica lo bajamos, es que sí, es que aparte para producir eso también los costes serán más elevados y asusta este grandote, o sea que, va a medir sobre 11, 11 centímetros, una cosa así, que ya es un buen tocho, que es 11 por 11, porque es muy ancho, el bestiajo. Aquí tienen, si quieren ver, bueno, cómo va a tener, no, esa no hay, me da igual. y bueno, no sé, la verdad que, tema, también aprovecho ahora, que estamos aquí un poco, entre medias, que quiero saludar a Edu, que, bueno, Edu es un, un amigo, que está muy metido en el tema también de Wargames, y ha modelado, y me ha hecho, me ha hecho muchos cables en muchas cosas, en opiniones, en redes, me ha hecho unos redes que ya enseñaré, y bueno, y saludar un poco también a toda la gente de Infinity, Fernando, Alberto, Carlos, Gutiérrez, Ángel, Daf, la verdad que, este trabajo, es costoso, pero también agradecido, en cuanto a, toda la gente que he ido conociendo, y que, a Willy, a Willy, bueno, claro, a Jorge, a Jaime, que al final, me sabe mal aquí, estoy diciendo, no me viene a todos, pero bueno, que, recuerdo que hasta hace poco, la verdad que las pasé canutas, 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 tirando delante con la familia, y todo eso, lidiando un poco con el tema de los costes, de los precios, del autónomo, y bueno, por suerte, por un par de añitos hacia aquí, a partir de la Infinity, empecé a dar un salto económico mejor, luego ya contacté también con otras empresas extranjeras, como XM Studios, la figura está en el Darnes, y ya con Pedro, ya dijimos, che, vamos a montarnos el estudio, ya disponemos también, sí, disponemos también de una impresora 3D, gracias a colaborar, a juntarnos con Jorge, de Willy Miniaturas, correcto, un fenómeno por cierto, está tu Jorge, ¿lo conocéis vosotros a Jorge? Sí, sí, de hecho, creo que la frase que más le he oído repetir a Willy es, Fosto lo que tiene que hacer es dejarse de tanto Infinity, es que es una única cosa. Eh, ya se lo dice. Esa y, y, ¿otra cerveza? Es una hacha el Jorge, por la verdad que también, también llegó en un momento de, de mi vida en el que, ideal, o sea, el tío llegó, che, quedamos ahí en, cerca, porque vive cerca de aquí, a 20 minutos, mira, Fausto, que quiero que me modeles esto, aquello, dame precio, ah, vale, sí, perfecto, vale, y nada, vamos a hablar bien, hice el de pacto del caos, no, el primero del caos, y a partir de ahí, aparte del tema laboral, el tema amistad, muy buena también, sí, y no paramos, y con Jaime lo mismo, lo conocimos hace poco, y sobre todo nos gusta cuando discuten entre ellos, Jaime le tiraba el cuello, y Jorge, el tío, y lo que está lluviendo, y ahí, ¿qué pasa? Mira, ahí está Willy, que se acaba de conectar al chat, hombre, Willy Fog, saludos, Willy, tenemos que quedar para almorzar, eh, en esta semanita quedamos, eh, que vamos a Leganés, los cuatro, para allá, correcto, bueno, con Enrique Millán también, sí, iremos ahí a la Feria Leganés, y, a enseñar un poco los productos, y a hablar con, con toda la gente del sector, amigos, y otras marcas, y, bueno, compartir un poco ese fin de semana, con la gente, del mundillo, de la pintura sobre todo. Nosotros iremos a las Hispania, en, en marzo. Ah, sí, es ahora, el fin de semana de antes, creo, que es el de, o sea, el de Leganés es el 10, 11, 12, y el West, o sea, en España el 5. España es el anterior. Ese, el 3, 4 y 5, ¿no? nos pilla finalizando la campaña? Sí. Busca entrenar también, uff, eso estará mal. Apretado. Que nos gustaría escaparnos, y la verdad, y estar por allí. Bueno, ya veremos. Al final, es que no puedes ir a todo lo que quieres, y más finalizando la campaña, que sea cuando más faena. Sí. Y con los encargos que ya tenemos. Y más o menos ahí estaréis, porque nosotros tenemos experiencia con todos los amiguetes que han ido haciendo campañas, que lo comentan, que al final se apura la cosa porque empieza la gente, que si los que salen, que si los que entran, que empieza a haber ahí movimiento y tal, y te vuelven loco. Sí. Y es un poco extraño esto de Kickstarter. Ves que sube, baja, que quieren, que no quieren, que ahora meten dinero, luego lo sacan. Bueno, ¿aquí qué pasa? Porque eso lo he hablado yo con gente que suele comprar mucho por Kickstarter y es porque se meten a todo y luego se esperan a ver que se ha desbloqueado, que les interesa más, en qué les rentabiliza mejor su dinero, y entonces es con lo que se quedan. Se salen de lo que no les interesa, pero se meten en todo porque así ya tienen la plaza acogida, reciben las notificaciones y se enteran de todo el percal. Claro. Pero claro, para el creador de la campaña, sobre todo lo que es, pequeña, mediana empresa, es una locura. Ves ahí unos ajustes de pronto que te vuelven loco. A Cool Mini se la bufará un rato largo. Que de pronto desaparezcan 2.000 dólares de la campaña. ¿Cómo si son 20.000? Sí, eso es verdad. No, nosotros claro, nos tienen un poco... En ascoas. Sí, tienen ascoas y dicen, bueno, total. Ahí, los cazatesoros, nos dicen por el chat. Y bueno, voy a aprovechar y voy a... Yo creo que Oscar Selma de Euphoria en los últimos días de que el gestante pierde como 3 o 4 kilos, ¿sabes? Es que no duerme. En los últimos días Oscar no duerme. Claro, tiene que ser duro. Bueno, nosotros aún no lo hemos... Ya lo probaremos pronto ya. Ya estamos un poco de los nervios, luego más aún. Los últimos días son los peores. Pero bueno, de momento va bien. Estamos con ganas de sacar muchas cosas porque tenemos en... Parte de lo que hay en la campaña hay más ideas, pero claro, no... No sé, no es fácil decir, bueno, voy a moderar todo y lo pongo todo en producción y... No, no, al final tienes que asumir unos costes que igual te salen más caros que lo que recoges en la campaña. Pero bueno, si por mí fuese el tema artístico y modelístico, pues... Fundasteis muy rápido, ¿no? Sí. Hombre, empezamos en esas cuatro figuras y los 2.000 euros y sí, creo que en el primer día ya estaba, sí. Sí, el primer día se fundó y entre el segundo y el tercero se desbloqueó el primer nivel de los goblings. Bueno, todavía os quedan 22 días de campaña, o sea que el... Sí. El sufrimiento se... Sí, me quedan mucho, me quedan mucho. Este fue el primer set de miniaturas que enseñasteis cuando la campaña. Correcto. ¿Cómo veis? O sea, porque bueno, ahora vamos a ir viendo, bueno, tenemos al campeón que ya he enseñado yo por Instagram y todo, se pueden ver, además me encanta porque se pueden ver los renders, el detalle que tienen, pero es que luego la miniatura los saca también. Sí. Sí, de verdad. Luego estará el pincel de cada uno, el provecho que le saque, que eso ya es otra historia. Sí, o la brocha, en este caso, para este bicho igual con la brocha. Antes por el chat alguien ha dicho que tienes que pintarlo con rodillo. La azul tiene. La orca que está chulísima también. Gracias. Esto es totalmente homenaje a Warcraft y encima que teniendo la peli tan cercana, o sea, al que más, al que menos, eso de una orca así medio... Pues te cuento algo. Todo esto, el orco lo modelé hace dos años. Dos años. Y la orca, el diseño y todo eso, también lo tenía de hace año y medio o así. Mucho antes de que saliera la película. Es que, claro, pero es que... Todo esto está antes de la peli y de que yo he visto algo de la película. Y dije, madre, cuando lo saque van a decir, está inspirado en Warcraft. Pero bueno, dije, bueno, también verí bien que gracias a la peli y la inspiración es que realmente tampoco es que inventemos nada nuevo ni ellos tampoco. que a la orca le faltan tetas. Dile a Willy que yo más de dos tetas no me gustan. Dice lo que. Pues, no, lo que os decía es que realmente tampoco es nada inventado porque Warcraft no deja de ser un refrito de Warhammer y la estética es muy heredera del comic book de los 90, de la merimanga de los 90, principios del 2000, toda esa corriente estética que también es la que a ti te ha influenciado mucho. a mí me dices, ¿esto lo diseñé hace dos años? Me lo creo perfectamente porque de hecho es como cuando he visto el de Cancer que te decía que es muy Darsan, es que es muy las referencias artísticas de esa época que al final le cuentas es de lo que a mamá ellos también. Sí, yo es que también vengo del, bueno, si te fijas en los Morash y todo eso, mis figuras tienden a ser muy estilo americano, por así decirlo. Porque ya desde pequeño me empapé de, o sea, me gustaban mucho los cómics de superhéroes y dibujaba y bueno, a partir de ahí pues lo sigo arrastrando y me gusta, me gusta bastante. Mira, te voy a enseñar unos bocetos que hice, a ver, del orco y de la orca. Esto ya tiene su tiempo también, a ver si se ven ahí. Sí. Estos son rayitas a boli. Que las mismas pero más gordas. Sí, sí, Willy, le voy a mover unas tetas como las vallas de Valencia, a ver si las quede ahí en casa. Menudo hacha. Mira, otras ideas de los orcos. Rayitas que voy haciendo. A ver, qué más. Vale, sí, mira, esto es para hacer un orco rey con así un casco muy espartano con la cresta y todo eso. ¿Qué pasa? Qué guapo. Gracias. Sí, a ver, a ver. pasa que, bueno, tengo que... Lo que me refiré es que es ahora el momento justo, ¿sabes? Porque son cosas que ya han llegado al gran público. Claro. Ah, mira, aquí está la cara de la chica. De la de ahora. Estos son rayitas. Sí, la verdad que tienes razón porque mi primo también me dijo, bueno, justo vamos a sacar los orcos y ahora va a salir la peli y dije, pues mira, va a venir bien porque gracias a la peli la gente va a querer orcos y bueno, ya está, no pasa nada. Tampoco es lo que tú acabas de decir ahora. Yo no inventé nada, simplemente en este orco hice un mix de... con Ungar hice un mix de lo que me gusta a mí que era Hulk, una cara de orco que le hice un poco a mi aire y ya está, un tío bruto y un Hulk en miniatura que quería ya hacer. Porque iba a ser un orco mucho más realista pero claro, un orco muy realista a escala 30 milímetros no es lo mismo que hacerla a escala 1.6 o que se aprecia mucho más. O sea, en este caso yo quería que llamase mucho la atención y por eso hice el con Ungarista tan grande y más para Ángel Giraldes que lo tenía que pintar y hacer ese de pintura. Luego van a enseñar las actualizaciones que ya habéis sacado los guerreros orcos y orcas y el primero montado el lobo lo que es el Sí, la chica. Pero vamos, podéis ir viendo que si esto se va aquí desbloqueando o sea, a ver. La silueta del segundo héroe ya mola. Ya mola. Y ya cuando empiezas a bajar y ves aquí uno montado en un dragón dices ¿Qué pasa? Sí, sí, dame lo todo. No, me estamos viendo Dime, Jason. No, nada, nada. Iba a decir claro que sí, guapi. Ya está. Sí, bueno, tenemos ganas de que se vaya desbloqueando y a lo mejor hemos estado calculando replanteando el tema de costes y otras cosas y seguramente bajemos lo que es las... los niveles de desbloqueo. Exactamente. El dinero al que se tenga que desbloquear cada set. Correcto. Y si puede ser añadir algún se más de chicas de orcas. Y entonces Jason se está descojorando aquí. Cuéntame qué pasa que me descojo en centro. El Willy que dice que ha hecho captura esa pantalla de todos los pocetos que has enseñado y que ya tiene ideas para su siguiente proyecto. Dile que le vendo la libreta que no hay problema. Además, mola... Willy, mira esto. Wichejos. Y mira esta. Además, mola un montón que las orcas es una cosa que no se había visto. Vamos, poca barca había sacado orcas y normalmente cuando habían hecho orcas eran orcas gordas. Sí. Claro. Hombre, aquí realmente estas que estás sacando ahora... A ver, tuve un poco de dilema, ¿vale? Porque a mí mi idea era sacar orcas grandes. O sea, grandes muy... No como los tíos, pero de ese estilo. Orcas muy forzudas. Y estas están entre medias. Incluso la orca campeona la dejé medio humanizada, medio semi-orca, ¿no? que se puede llamar, no sé si está bien dicho el término. Sí, sí. Rolero 100%. Correcto, semi-orca. Y bueno, he estado viendo que la gente nos pedía también que quieren orcas más grandes, más como los tíos. Los curiosos. Incluso, no a nivel de conungar, de este tan tocho, pero similar que les gustaría, dije, perfecto, perfecto, porque es lo que yo quiero desarrollar. Entonces, seguramente saquemos, si no pasa nada, alguna orca mucho más grande y mucho más bestia, más orca, no tan humanizada. Estas, por así decirlo, son un poco las más light, son las más flojillas. Bueno, las de los lobos, vale, es que me he ido. No, no, los lobos, mira. Sí, la de los lobos, esas son los orcos y orcas que van arriba de los lobos son más light, son más finos, más ligeros, más rápidos, bueno, que no puedes subir encima de un lobo de estos al bicho este, al con un gar. No, porque o el lobo o el, claro, necesitaría subirlo encima de mi perro que tengo, sería algo brutal. Y, bueno, al final me hice un desarrollo de anatomías que eso sí que me gustaría mostrarlo ahora en campaña cuando me lo prepare bien, en el que hay un desarrollo artístico que empiezas con pues, cómo tienen que ser las diferencias entre orcos, orcas, semi-orcos, según el rango, correcto, y según su aplicación, si es rey o son orcos base, hay unas diferencias anatómicas en los chamanes también, en los chamanes, y bueno, lo que te comentaba un poco, la gente al final sí que está, quieren orcas y grandes y fuertes, dije, pues bueno, mostrarles las anatomías, que se vean las diferencias y sus diferentes alturas y si se puede financiar, pues bueno, sacar una orca grandota, por eso estamos ahí replanteándonos un poco el tema de los niveles y qué meter en cada caso, ahora, si no pasa nada esta semana, meteremos novedades ahí. Yo lo veo bien, los orcos como las personas vienen en todos los tamaños. Correcto, exactamente, exactamente, y no todo, no me las digo forzudos, sino gente más obesa, más bajita, lo que pasa es que en minis me cuesta bastante las diferencias, o sea, no es, lo intento, pero no puedo pasarme en cuanto a la anatomía, porque luego ves la miniatura en sí y dices, bueno, vale, la has modelado barriguita o michelines, pero no se ve, o sea, al final, para escalas más grandes sí se importaría primero, pero bueno, también te digo una cosa, la orca, la chica de esta campeona, la vamos a hacer también en 200 milímetros, por gusto, o sea, que las que más nos gusten las vamos a imprimir en grande y hacernos nosotros una colección de grandes también, como con un guard, como con un guard, este chiquitito, este de aquí, la orca también va a ser grande. aquí la peña ya lo está filmando, el forjador de juegos dice, madre mía, un ejército de fantasy de orcas. Pues sí tenemos ganas, la verdad, a ver cómo... Viene segundo y dice, orcas rusas. ¿Por qué? Luego también es que artísticamente los orcos te dan pie a muchas. Tienes libertad, puedes hacer orcos, en este caso los hice más, no te explicaría, la idea fue que se basasen en, fuesen más rudimentarios, más hierro negro, le llamaba yo, más de planchas de hierro, sin ornamentos ni nada, pero claro, luego está lo que podrían ser los orcos, basándose, los orcos estos, como el de la peli, Durotar, que son más tribales, más con sus pieles de lobo, y todo eso. O sea, ahí hay mucha variedad, pero al final, bueno, elegí esta, que es más sencilla, y más de mi estilo. Dime. ¿Cómo? Te cuidan con peta. ¿Qué? Ah, con los de... Con sus pieles de lobos y tal, digo, un momento, cuidado con peta, a ver si se van a quejar. A ver si van a enganchar también en el Warcraft, igual que a los lobos espaciales, ¿no? Exacto. No, pero bueno, que al final eso, tiramos por este estilo, ya está. Un poco, no sé, si se llama la americanizada o como queráis vosotros. Sí, sí, es. Para mí es eso, es que yo cuando vi al... Para mí es más mazado, más mazado, a mí es que me gusta mazado. Más mazado, exacto. Más ciclado, que dice en la calle. Yo cuando vi al orco, es eso, lo vi, y además con la coleta era, dije, The Pit, es que es The Pit, es ese rollo de El Cown y Simon Beasley y... Es que es eso, porque yo cuando vi al orco, cuando me vi los brazos, cuando me vi los brazos al orco, dije, me recuerda al lobo dibujado por Beasley. También, sí, es verdad, es verdad. En este caso es de El Cown, me inspiré en dibujos de él, en el comic pit y en un dibujo que tiene de Hulk y porque no había visto ningún orco de ese estilo. Dije, bueno, pues yo lo voy a hacer y me guste, lo haré así y ya está. Luego los otros que estamos haciendo son más realistas, pero bueno, tampoco realistas dentro de él. Son de ese estilo. Claro. Han comido menos. Correcto, correcto. Han comido menos. El héroe se ha llevado la carne buena del poblado y los demás se han quedado y un poco que incluso han cebado al príncipe. Esto es como he tenido problemas genéticos y dale, a crecer. Bueno, de momento todavía es pronto porque todavía tendréis que terminar la campaña a ver qué tal la experiencia, pero os planteáis seguir sacando líneas propias, razas, para conceptos. Es el camino. Cuéntate, va. No, que sí, que es el camino, que a ver, en principio este es el que más cuesta porque al principio siempre lo que más cuesta es coger experiencia en Kickstarter, en cómo enfocarlo para que lo vea la gente, lo entienda, pero sí, al final la idea es hacer otro y otro y otro y tener una marca propia nuestra. Sí, empezamos con Orcos, luego seguramente paladines, no sé, depende. Tenemos ahí varias ideas, pero bueno, sí. También se lo preguntaremos a Jaime, que Jaime tiene el buen ojo y a Willy y entonces veremos, porque también está lo de los Lizard Men, también es un es un estilo que me gusta, pero es igual Orcos y Lizard demasiado bicho a la vez junto, igual pues de Orcos pasamos a humanos, por así decirlo, paladines o a lo mejor elfos, no sé, pero bueno, tenemos los humanos ahí y algunos diseños hechos y eso, seguramente lo desarrollemos, pero me gustaría, si puede ser, ya que estamos con los Orcos, desarrollarlo un poquito más y y dejarlo zanjado para no luego volver, o sea, no empezar con Orcos, luego pasarme a paladines, luego volver a Orcos. O sea, que una vez acabas la campaña, aunque se te queden cosas en el tintero de Orcos, seguramente saquemos otra, es la idea, acumularemos algunas y saquemos otra campaña, ¿por qué lo de la campaña y no sacarlo sin campaña? Pues porque aparte de que te da esa patadita económica, es una, para nosotros hoy en día lo que es el Kickstarter es más marketing, que una herramienta de venta, porque es que está ahí, es el escaparate, entonces tienes que estar, creo yo que tienes que estar. Esto también te ayuda un poco a desarrollar un poco también lo que el cliente pide, porque si sacas un proyecto que ya está acabado en la web, es el proyecto y las minis que tienes y no hay más, sin embargo, un Kickstarter por siempre lees comentarios, lees opiniones, te hacen correcto, te decantas por un camino, vale, pues están pidiendo más Orcos base o están pidiendo más o esto no lo tienen claro, entonces la libertad también de hacer tablas es que a la hora de modelar pues siempre puedes un poco, entre comillas, ajustarlo al consumidor, entonces por esa parte también es bueno. También agradecer a Jaime que luego está ayudando mucho en Kickstarter, de hecho lo ha preparado todo él. Sí, el señor Jaime está ya a pie de caña. Ah, el previo pago de 800.000 euros, pero bueno. un 90% de lo que hacemos es para el standard. Pero sí, la idea es coger experiencia y claro, sacar más. A ver, a nivel, si somos un poco fríos a nivel económico conviene más modelar y cobrar. Sí. Modelar y cobrar para otras marcas. Sobre todo ahora, cuando vas a arrancar. Bueno, sí, pero también esto es una satisfacción personal muy grande, poder crear lo que nos gusta y que tenga aceptación, la verdad que a mí artísticamente me cambió. Cuando empecé a diseñarlos y todo eso me costó al principio, pero luego fue tener el diseño ya tengo mucha, o sea, ahora tengo mucha velocidad a la de crear tropas y eso. Por suerte que junto con el Z Brass, pero una vez haces el diseño, vamos que... Este ya es tu niño, o sea, aquí ya no... O sea, la idea es tuya, eres tú, tu director artístico y... Sí, señor. Y eso que... Dime. No, 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 termina, termina. Que al principio me costó bastante porque luchaba un poco contra mí mismo hasta encontrar el diseño que necesitaba con el orco y más aún con la orca. Recuerdo que vine aquí una tarde, viernes a las 3 de la tarde y me fui a las 6 y pico de la mañana del sábado para sacar la orca que yo quería. Anatómicamente lo que buscaba, el tipo de estilo, no sé qué, no sé cuántos, pero bueno, es así. Muchos artistas seguramente dirán ¡Buah, eso nos pasa! Eso es lo que hacemos todos. Estás, entras en un momento de trance y de lo que lo quieres hacer, quieres hacerlo, quieres hacerlo y te metes, te metes y hasta que no sales, no duermes. Yo iba caminando, bailando al perro o estando... Iba modelando, diseñando, es algo... que te absorbe. De hecho, eso pasear es una de las actividades que más ayudan a que le des y actives la creatividad y maduren las ideas. O sea, que es que no puedes escapar. O sea, en el momento en el que sales de tu casa, voy a salir a despejarme y empiezas a andar, es... tú, 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 tú. Sí, 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 es verdad. Eso y el váter, ¿no? Sí. Eh, muchos de estos dibujos que esta libreta no me va a vender a Willy es de... Son de baño. Están hechos en el váter, es que es donde salen las mejores ideas. Lo siento, si perdemos a alguien, pues hay que dibujar. Estoy viendo por el chat que están diciendo que por fin... Que aquí el chat está on fire, ¿eh? Sí, sí, no paran, no paran. Ah, por tal vez. Es como los conganchos han saltado cuando han oído bárbaro, sí, sí, bárbaro, bárbaro. Bárbaro. Y el vice, el vice, el vice quiere hombres... ¿Cómo? El vice quiere hombres magarto. Sí, y Willy ha dicho hombres cobra y ya han empezado hombres mapache, mujer ardilla y ya. Es que uno de los hombres cobra es una cosa que tengo con Willy por ahí por medio. Hombres dinosaurios, hombres triceratops. Sí, eso sí, el olizar me se puede meter, eso no hay problema. Es más, irán por ahí los tiros que tengamos olizar. Muy dinosauriescos. Dice, en el segundo, dice, una orca con la piel de una orca asesina por encima sería épico y raro a la vez. Con la del cetáceo se refiere, ¿no? Con la de la... Pues sería muy bueno, sí, ¿verdad? O una orca subida encima de una orca del mar. Es una guerrera orca que monta una orca de guerra. Correcto. Y que de arma tiene una orca de una cuerda con una soga. Y orca a sus enemigos. A orcas. Y ya está, ya hemos roto internet. Sí, apetado, ya la gente se ha ido. Estos son absurdos. Vámonos. Milina no está. Pues bueno, eso. Dime. Sí, no, dime, dime, si tienes algo más que comentar. No, esto, a nivel personal muy contentos, a nivel artístico de todo eso. A nivel laboral, pues bueno, dime. Voy a aprovechar ahora para lanzaros una pregunta que solemos tratar aquí con escultores y demás. Sí. Que es el, precisamente hablando sobre el tema del 3D. Ajá. Del modelado en 3D. Sí, sobre la importancia de conocer el modelado tradicional antes de meterte al 3D. Vale. Que nos contaseis un poco en vuestra experiencia cuál es vuestra opinión al tema. Bueno, pues mira, te cuento yo, aquí hay dos opiniones contrastadas. Correcto. Yo vengo de... Sí. Eso, eso es lo que me gustaba. Vale. Bueno, empiezo yo porque así lo vas tú. Yo vengo del mundo del modelado tradicional. Con el Super Sculpe, con las herramientitas, con no sé qué. Nunca había modelado con ordenador ni nada. Es más, no le llamo modelar con ordenador. Al final es dibujar porque no sé si... Bueno, no sé si mucha gente sabe que al final lo que hacemos es con una tableta gráfica vamos dibujando que tiene sensibilidad y mueves una bola de arcilla. El ZBrush es un programa muy intuitivo, no es de ratón. Cuando lo probé sentía, era como que podía sentir la pasta. Pero a nivel artístico, si profesionalmente no me dedicase a esto, seguiría modelando a mano. lo que pasa que vi que tiene más potencial el combinar el ZBrush con... Por lo que te comenté, me dio la opción de modelar fallas, de no sé qué, de no sé qué, pero tradicional, o sea, el tradicional me tira más. Es más, también os digo una cosa, van muy de la mano. El 3D y el tradicional van muy de la mano. Es más, si tú sabes modelar tradicionalmente, en el ZBrush, aunque te cueste al principio enseñarte, ya tienes la base de cómo modelar. A la inversa es mucho más difícil. O sea, ahora os conté un poco la experiencia de mi último. Y que creo que es necesario tener nociones artísticas, agarrar plastilina, practicar, y todo eso te ayuda muchísimo luego en el ZBrush. Aunque no tengas formación académica, pero por ejemplo tú no estudiaste escultura. No, no estudié... Has sido todo autodidacta y a base de trabajar y practicar y... Sí. Sí, a mí la verdad que me enseñé a esto porque o me dedicaba a esto o me buscaba un trabajo y no comíamos. Tenía mujer e hija. Entonces dije, no, esto es lo que yo quiero y vamos aquí a darle. Entonces, esas paredes, sostener la espada, estar contra la espada y la pared, entre la espada y la pared es lo que también me hizo a mí desarrollarme más. O sea, lo pasas mal y todo, pero al final esa presión de decir, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Es lo que me hizo pasar del tradicional también al 3D. Luego combinaba 3D y tradicional porque al final van un poco de la mano. Modelaba la anatomía o las proporciones básicas en el ZBrush, lo imprimía, me llegaba el máster, le metía más sillas y la producción, incluso lo hacía los cortes a mano y todo eso. Lo que pasa es que luego ZBrush fue avanzando y las impresoras también y ya me metí en la escala de 30 milímetros porque en Jedaro y todo eso, Jedaro Models o Pegaso, cuando trabajaba Pegaso y otras marcas eran escalas más grandes que a mano, pues me costa. Yo, cuanto más grande, mejor modelo, pero a 30 milímetros ya no y ya estaba con el ZBrush y es cuando dije, bueno, ZBrush, impresión 3D y Wargames van de la mano, o sea, profesionalmente a mí me ayudaron y ahora, pues bueno, que Pedro te cuente un poco. Mi camino es justo todo lo contrario, o sea, yo no había tocado nunca nada de modelar a mano, acabé en mi anterior faena y nada, él me confió en mí, me lo dijo, me lo propuso, que hiciera un curso de ZBrush de iniciación que básicamente no te enseñan a modelar. Modelar te enseñan horas y horas y horas y horas y horas en el curso lo que te enseñan es la interfaz, a conocer el programa, cómo gastarlo. Dentro, yo lo que hice era dentro del mundo de los videojuegos, luego ya empecé a modelar cosas básicas con Fausto y él fue el que me introdujo ZBrush para modelar en la escultura, que es, parece similar pero es totalmente diferente. Sí. Consciente de que si no es por él yo no tendría trabajo, eso es lógico, pero también estoy contento porque no es vas a la calle, vas a alguien, le das el lápiz y le dices trabaja con nosotros y trabaja. tienes que tener también unas nociones y unas horas de dedicación y actitud y si la tengo que volver a hacer la vuelvo a hacer y si la tengo que volver a hacer la vuelvo a hacer y así fue un poco como empecé. Poco a poco Fausto también mucha paciencia, al principio hacía las minis, Fausto las veía. Yo estaba en Galicia. Él estaba en Galicia, yo estaba en Carlet y sin exagerarte te hablo de conversaciones de dos horas por teléfono o estar a lo mejor yo en casa ocho horas modelando y bueno, como el que hace una zanja y cuando acaba la etapa al día siguiente volví a empezar otra vez. Venga, yo le decía Pedro, eso está mal. Correcto, eso no está bien. ¿Por qué? Porque tienes que hacer esto, tienes que enfocarlo de esta manera y bueno, poco a poco se fue el camino hasta que, bueno, supongo que él vería también que esto podía tener futuro y ya vino y desde entonces ya era todo mucho más fácil. Lo que antes eran conversaciones telefónicas de dos horas era girarse la mesa y ver y decir pues cambia esto, toca lo otro. Conclusión, si vienes del modelado tradicional en ZBrush es mucho más fácil, sí, pero la ventaja que tiene ZBrush es que, a ver, entre comillas, no tienes que tener la misma capacidad para esculpir a mano que en ZBrush. ¿Te da facilidades? Sí. ¿Lo haces solo? No. A ver, puedes coger una base perfecta y luego la posas o haces las armaduras o haces los accesorios y si no las remarcas bien, no tienes en cuenta las proporciones, luego no va a salir en la mini. Todo eso, al principio empezamos y lo que era un proceso mejor de un 20-80 pasaba un 40-60 hasta que a día de hoy pues poco a poco ya esos cambios ya son menos, ya en algunas minis las finalizo todas, en otras dependo menos de él, muchas cogiendo sus bases, otras algunas poco a poco haciéndolas yo y al final son dos años y medio trabajando lo que estamos trabajando es un poco también para estar contentos. Si tienes nociones hoy en día modelar con ZBrush le ha abierto la puerta a mucha gente porque bueno, cuesta enseñarse pero una vez saben si tienen un pelín de aptitud ya se pueden meter en el tema de ir modelando miniaturas. Es más, vosotros habréis visto que fue un boom el modelado en ZBrush y el mercado de la miniatura y de Wargame. Pero al final... Es mi asignatura pendiente. Si tengo que ponerme un día de estos, lo que pasa es que ya he tenido que ponerme las pilas con la edición de vídeo por Scratch Attack y se me ha quedado ahí. Pero un día de estos tengo que ponerme con el... Pero bueno, me gusta porque al final nos habéis confirmado otra vez más lo que hemos dicho muchas veces que es una herramienta igual que cualquier otra y que... Y yo por ejemplo al principio cuando se empezó a producir mucha miniatura en 3D era crítico no por utilizar el modelado 3D sino por el hecho de que todavía había muchas empresas que lo que estaban realmente utilizando eran modeladores de lo digital y entonces eso modelado en miniatura y traspasado a una miniatura física quedaba flotante. es una cosa muy fundamental que sí que aprendes cuando trabajas a mano que es el tema de... Aparte de la anatomía lo que es el peso. O sea, posicionar una miniatura y que se note el peso de ese músculo, de ese hueso y que parezca algo más real. Sí, se creían el tema del 3D o sea, en este caso pensaban que todo lo que habían modelado en 3D valía para miniaturas y no es así. Al final es lo que tú has dicho es una herramienta y si tú no sabes plasmar el realismo de esa figura... La verdad que tuvo mala fama, muy mala fama en 3D. Y eso me... No, es que el 3D modelado 3D no mola, las miniaturas no son igual, no tienen vida, no sé qué y esto... No, es verdad. No, no, y hubo una prueba en Corvus Belli en el que mucha gente que opinaba esto de que no, 3D no le da vida, no sé qué, falta... Bueno, decían que el 3D era mucho mejor, los plantaron delante de una estantería que tenían miniaturas sonando y les dijo a ver, por favor, decidme cuáles están hechas a mano y cuáles en 3D. Y, ah, pues esta, pues aquella, pues aquella, pero cuántos y les dijo, pues no, pues todas son 3D. Y si le quedan los ojos así, ¡oh! No, 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 llega un momento en el que no diferenciar, ya no se diferencia de qué es 3D y qué es a mano, pero, claro, depende del artista que haya detrás a finales. Sí. Miguel Ángel o Leonardo con Z-Brass harían virguerías, o sea, tampoco es... Ni la lanceta ni el lápiz óptico funcionan solos. Correcto, correcto. Lo que tiene muchas ventajas en Z-Brass en comparación al modelo a la mano. Te abre más puertas. La pintura digital a la pintura física. Correcto. Ya todo lo que es ilustración, etcétera, se llama, principalmente, se hace en digital, es muchísimo más rápido, más limpio, más cómodo. Y no le quitan mérito. Tampoco. No. Pero, ¿ves? En la ilustración no hubo tanto problema de asimilarlo. En el tema de miniatura y todo eso es como que aún somos los... Aún fui el año pasado a Torrente. Sí, como que si modelas con Z-Brass... Si modelas con Z-Brass, no... Ah, bueno, vale. Ah, no, Z-Brass. Z-Brass, no. Pulsas el intro y sale la mini. Nosotros decimos, vale, esta pose y esta ropa. No, yo pongo orco ahí, ¡correcto! Y me sale un orco ahí que yo quiero. No es, no es... Estábamos en Torrente y me dejaron caer varios comentarios como, no, que Z-Brass, no, no. Y decía, yo me estoy ganando la vida con esto. O sea, no te estoy... Porque le aconseje a algún que otro escultor que si profesionalmente quiere dedicarse a ello, que se lo mirase porque te da muchas ventajas. No, 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 no. Como si, oye, tío, que no te estoy dando droga. Te estoy diciendo que Z-Brass... No, 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 no. Y me sentí poco ofendido porque dije, tíos, que yo me dedico a esto. Llego años con esto. He hecho fallas. He hecho figuras de joyas. Oye, o sea, cosas de joyería. He hecho mil cosas. He hecho coches. Carrocerías de coches. Me estás diciendo, no, 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 como si fuera un poco de la lepra. Como si fuera trampa. Como si... Como si fuese trampa, exactamente. Como si no, es que no vas a hacer... Y vino uno y le dije, no, yo es que ahora estoy moderando en Z-Brass, no sé qué, me sacaría una... Los del Zodíaco, quiero sacar ejércitos del Zodíaco. ¿Vale? Le dije, no, quiero sacar ejércitos del Zodíaco, no sé qué. Ay, pero es que en 3D no molará tanto como las que hiciste de Yedaro. Le dije, si de Yedaro son todas menos 2 de Z-Brass. Y se le quedaban los ojos así, ¿ves? Otro ejemplo de que la gente asimila una cosa y ya está. Y se cree que es así cuando lo que está viendo está hecho. Le quitan mérito al modelar en Z-Brass. Cuando juraría que luego el 90% se dan cuenta cuando se ponen a modelar en Z-Brass que... Que no sabes o... Correcto, no es... ¿Lo sabes modelar o no lo sabes? No es un programa que te hace una mini. O sea, al final tienes que hacer tú. Es como si te bajas con una bola de plastelina pero dentro del monitor. Ojo, a ver... Al final la mayoría de las opiniones negativas vienen del desconocimiento. Sí, te ayuda, sí. Te hace una herramienta más fácil, sí. Pero vuelvo a decir lo que estoy diciendo. No... Es difícil, ¿eh? No pasa alguien por la calle y le dices no de la Z-Brass. De hecho, cuando hay demanda de trabajo y no hay muchos escultores que realmente te sepan sacar una mini con las proporciones y con la calidad que tú buscas, por algo será, ¿no? Sí, no está bien. Si fuera tan fácil habría muchos escultores de Z-Brass, ¿no? Al final esto es un poco lo que también tiene que ver. Y ahora, ¿por qué es más sencillo? Porque cuando yo empecé con el Z-Brass, el 3.1... Correcto. Prepararlas para impresión, saber qué impresoras utilizar, madre mía, y no había... No había... No me di... Y que tú... Y muchas vueltas. Pero bueno... Ahora ya lo tengo en internet. Ahora ya... Ojalá lo hubiese pillado ya a veces en aquel entonces, pero bueno, aprendí mucho y aprendí a utilizar otro software para prepararlas para impresión. Aprendí mucho de impresoras 3D, muchas tecnologías e incluso hay aquí un parque tecnológico que tiene unas impresoras muy buenas que no sabían cómo imprimir mis figuras y me tocó a mí cómo hacer autoimpresión. Utilizar su software para prepararlas y mandárselo e imprimirlas. Pero muy bien, la verdad que... Cuesta, pero aprendí mucho. Muy contento. Pero es duro, que no es... Ahora me pongo modelo un orco y sale y ya está y súper rápido. Que va, cuesta mucho. Pero una vez lo tienes y ahora es muy productivo. Yo el ZBrush lo vi una vez que me lo estuve enseñando un colega y me estuve enseñando un poquito, pero además es que era de las primeras versiones. Hace ya un montón de años. Y de esto... Y yo, habiendo trabajado 10 años de diseñador gráfico, habiendo tocado programas de todo tipo y ponerme delante y empezar a hacer así con la bola y decir uff, uff, vale, vale, vale. No, no, mola, sí, sí, pero esto, buf, no necesito ir a unas vacaciones, ¿sabes? ¿Y tú por qué eres diseñador gráfico? Imagínate... ¡Guau! La gente cuando viene... Tengo aquí la paleta de herramientas aquí, vale, vale, sí, más o menos... ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! Es que es verdad, no es... A lo mejor si lo hubiesen hecho tipo interfaz, tipo Photoshop, estaría más al alcance de todos, pero es otra cosa. Retabras es otra cosa. La gente cuando viene y ve un poco la forma como trabajamos, los que son escultores o tienen experiencia en el mundo, lógicamente no, pero una gran mayoría es en plan... Pero familiares, amigos, cuando ven... Pero en todas las piezas las hacéis, o sea, no sé, se imaginan que en plan pues haces la anatomía y vale, hombreras, tienes una librería de hombreras o armas, tienes... No, no, no. Bolita, bolita, placa, placa... Que igual es como un editor de personajes de un RPG. Sí, sí, sí. Es más alto, más bajo, más flaco, más fuerte, menos fuerte. Y cuando realmente se dan cuenta de cómo es, ya es cuando dicen vale, vale, esto no... Esto no... Sí. Bueno, hablando así también de otros proyectos, me parece que habéis colaborado con... con Luxumbra, ¿no? En lo que sacan mañana. ¿Esos quiénes son? No los conozco. Mira, te cuento una historia así rapidita. Luxumbra viene a raíz de un viaje que hicimos a Leganes hace dos años. David, Daf, hola Daf, si están por ahí, Ángel Giralder, Ángel, mamón, ¿qué tal? Y, bueno, y yo, fuimos los tres a Leganes y hablando de que, como, queríamos un poco aprovechar, bueno, aprovechar, utilizar la licencia de Infinity y su producto tan bueno para sacar figuras más grandes, porque era una pena que no estuviesen figuras más grandes para pintores y bustos y nos gustaría... Es más, a mí a día de hoy también me gustaría poder sacar figuras de Infinity mucho más grandes. Y, bueno, la coña, dijimos, ah, pues nos juntamos los tres, se lo planteamos, vale, sí, sí. Y en el coche me pongo a reírme y le dije, buah, ya sé cómo se va a llamar la empresa. Y me mira y dice, ¿cómo? Y digo, DAF. Y dice, ¿DAF? David, Ángel Gifozo, es que el otro David se llama DAF. Y ahí aquel se tronchaba de la risa, jajaja. Pero, bueno, luego, por diversas circunstancias, por diversas circunstancias me tuve que separar de ellos. También me vine a Valencia y, bueno, al final no podíamos desarrollar un producto a distancia. Ellos ya se metieron con Luxumbra que sale mañana y, bueno, y para adelante y sí que les modelé el busto del Daturazi y el del Tarik. Y les sacarán dos más y otra cosa que ha hecho, un 75K ha sacado también. Y les era muy bien, hombre, Infinity tiene mucho potencial y mucho cliente. Sí, a nivel internacional. Yo creo que también... De hecho, voy a compartir pantalla porque hoy, creo que ha sido cuando ha publicado... No, el 11. Publicaron en Infinity el artículo de Luxumbra con ya todos los bustos. Yo sabía que el del Daturazi era tuyo porque es que cuando lo vi dije, pues esto te pausó. O sea, de hecho, este y el Tiger para hacer... O sea, yo me los pillaría los dos para hacer un diorama de bustos. Claro. A ver por enfrentados, pues están chulísimos. Sí. Y aquí, pues, la miniatura que me imagino que presentarán mañana, la piloto de Oyoroi, que también es casualidad que es la piloto del primer tag que hiciste. Exactamente, exactamente. Y, bueno, lo tenéis mañana, solo mañana el pack del San Valentín por 150 dólares, los cuatro bustos y la piloto en 75 milímetros. y el resto, pues, 155, pues eso, los cuatro bustos y la piloto, 40 un busto y, pues, otra cosa chula del modelismo sacada Made in Spain. Sí, sí, sí. Ahí está. Pues mira, Javi hizo uno, Antonio hizo la chica, Javi hizo el tigre, Antonio la chica y yo los otros dos. Y la 75, bueno, ya dirán ellos quién la modelo, pero otro cultor nacional. Y, bueno, sí, les va a ir muy bien. Angelote tiene ganas y Daz también y mañana tiene los enamorados que se compren todos los bustitos para regalar. Y, bueno, ya que hemos saltado a esto, vamos a aprovechar para para enlazar con el bloque 2. Voy a aprovechar para invitar a una persona a ver. Seguro que le apetece saludaros. Con trago de agua. Sí. Y antes que entre, entre que entra y no entra, ¿vale? Acabo de invitar a Óscar Zelma de Euphoria Miniatures que es otro de los que también he oído alguna vez decir oh, sí, una miniatura de Fausto para Euphoria. Seguramente, claro, seguramente, pues, antes vamos a trolearlo un poco entre que entra y si entra porque le voy a silenciar. No sé si estarás viendo en el chat, pero... Exacto, exacto. Por ahí van los tiros. Por ahí van los tiros. Hola, Óscar. Hola. Hola, Óscar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal YouTube que no estás oyendo en diferido? Ya, ya, ya. Ya lo tengo controlado. Ya lo he actualizado. Estoy... Bueno, tenemos... Cállate. Te vamos a silenciar porque esto es... O sea, tú todavía no. Primero vamos a hablar de una cosa. Óscar seguramente vendrá... Vamos a trolearle un poco. Óscar seguramente vendrá con su plan para intentar convencerte de que te haga una miniatura ajustada a su presupuesto, que viene a ser el de una pequeña empresa de miniaturas nacional, es decir, cero. Pero nosotros, antes de que no pueda decir el nada, vamos a trolearle porque en el caso de que le hiciese una miniatura a Euphoria, tiene que ser Máscara Azteca. ¿Cómo, cómo? Máscara Azteca. Te cuento. Nosotros somos aficionados al pressing catch, a la lucha libre. Sí, sí, sí. Tanto la americana como la mexicana. Y una cosa que empezamos a pincharle y con nosotros turno 4 y todos los seguidores es con la creación de un personaje para Euphoria que sea un luchador mexicano, que sea Máscara Azteca. Que además yo me lo he imaginado pues en plan con su traje, o sea, con el traje de traje, de traje de corbata y la máscara, que es una cosa muy tradicional de los luchadores mexicanos, lo de salir en las promos y en las previews con el traje y la máscara. Y con el traje reventado de una pelea con el pie encima de un pedrusco y levantando la máscara arrancada de otro luchador en plan victorioso, o sea, eso lo petaría, lo petaría y está, internet te lo pide Oscar, internet te lo pide y si Oscar te, o sea, y si Fausto te modelas una miniatura, sabes que tiene que ser Máscara Azteca por narices. De hecho, de hecho, muy, o sea, si no lo han hecho ya, ya amenazaron en turno 4 con hacer la recogida de firmas de Change.org. Que sepas que esto está en marcha, esto. No, no son coñas de internet, no, no, esto, esto, en serio, y firman y, pero que firmen y que adelante un poco de pasta. Donativos, correcto. Además, además, claro, dijo, yo si llegáis a las 500 firmas, hago la miniatura y fue como, 500 firmas en internet. El otro día un tío puso una foto pidiendo 10.000 likes a, o sea, que si su foto conseguía 10.000 likes, su mujer dejaría que llamasen a su hijo Trunks y cuando lo vi yo el tío iba por 110.000. Sí, sí, mira el chat. Es muy buena, es muy buena, hombre. Mira el chat, Marcus Lucas y Víctor López están ahí. Más alucinancia. Marcus ahí, más trateca, dice Willy, tenéis que modelar a un luchador mexicano. ¿Pero ya puedo saludar o no? ¿Cómo va esto? Hola, Óscar. Está silenciado, Óscar, está silenciado. Ya puedo, sigo silenciado. ¿Qué tal, Fausto? ¿Cómo estamos? Aquí estamos, muy bien, pasando un buen rato. Rodeado de buena gente, rodeado de buena gente, sí. ¿Qué tal le va, Enrique? Que hace mucho ya que no voy hablando con él. ¿A señor Millán? Al señor Millán, sí, señor. Pues nada, está ahí ahora con proyectos de figuras así, más grandes. Sí, cuando le veas, cuando le veas le cuentas a Saba, le preguntas sobre cierta miniatura mía que tenía que imprimir con cierta máquina que adquirió. Madre mía. Le voy a, mañana me llamo. No vengas a sacar trapos sucios vuestros del mundillo. Hombre, tiene que aprovechar. Es una forma de meter mucha presión a Enrique ahora. Es más, mira, voy a aprovechar. Si quieres tener imprimido con nosotros, acabaremos antes. Pues bueno, nada, quería hablar contigo, quería hablar con vosotros, hacía ya tiempo que nos vimos en Torrent, creo que estabas comentando precisamente de ese año que te comentaba en el tema del 3D, creo que estábamos en el mismo stand con Enrique y el tema este que comentáis, del 3D, que hasta hace cuatro días pues se veía como algo un poco complicado, incluso yo, actualmente a mí hay que ser muy bueno como vosotros para que realmente queden las cosas bien que eso es algo que has comentado también, que no cualquiera que pasa por la calle puede coger un ZBrush y hacer realmente una miniatura muy buena. Hace falta controlar muy bien el tema de pesos, el tema de modelado, entonces realmente me gusta. Lo que pasa es que yo quería comentarte una cosa, aquí en directo de todo el mundo, en plan, quiero que me hagas una miniatura. Vale, euforia. Pero es más, ¿me vas a hacer una miniatura y me vas a pagar por hacerme una miniatura? Vamos a hacerlo aquí a lo Donald Trump, hostia, al Donald Trump le funciona. Así que, así que a Oscar Trump lo pete igual. Bueno, ya habla, ya habla. Muro de miniatura, te voy a hacer. Un muro de orcos. Ya hablaremos, pero dentro del proyecto nacional que tengo de que modeladores de España me hagan miniaturas, entre cuales está incluido Pedro Fernández, que también lo conocemos evidentemente, también me ha hecho alguna miniatura y se me resiste un poco para hacerme cierta miniatura que le pedí hace un tiempo. Pues, bueno, vosotros también, también querría tener una miniatura vuestra si consigues sacar un poquillo de tiempo ahí entre todos los proyectos que tenéis, pues bueno, es cuestión de hablar, Roya, la hablaremos, ya te mando. Hombre, sí, cuando quieras hablamos, hombre. ¿Vas a ir a Leganés o a Torrento o algo? No, este año no voy a ninguno de los dos porque me cae también, yo arranco también campaña de Kickstarter y voy a ir a Málaga y entonces el de Leganés, aparte Leganés es mucho más de modelismo, más que Wargame, es mucho más modelismo. Ahí está la máscara cica. Sí, sí, es que... entonces, bueno, y luego a toda esta pata del cerebro. Además, es que el mío lo pintaría así, es que lo pintaría así. Se les ha ocurrido la genial idea de eso de hacer una miniatura de máscara cteca para el show de Euphoria que como este no existe, o sea, no lo hemos inventado, no... Buscamos a ver si hay el computador que se llama Sebastián Azteca pero no... No, este es Blue Devil. No hay copyright. No, no, es inventado propio. Ah, importante de una pieza, que a la hora de castear no vayamos a complicarnos, vamos a dejarlo en una pieza, ya sabes, los planos, estas cosas... ¿Qué cuentas? ¿Te va bien, Oscar? ¿Todo bien? Hostia, pues estamos yendo bastante majo, sí, sí, la verdad es que el 2016 ha sido un año interesante, acabamos, pues bueno, acabamos en buena forma y este 2017 ha empezado bastante interesante también, a ver esta campaña que se cierne, la campaña más pequeñita que la que hicimos el año pasado, pero yo creo que vamos bastante bien, vamos por un camino bastante majo, sí. Qué bueno. La verdad que conozco a gente, bueno, a escultores de otros países y eso que me dicen que en España hay una cantidad enorme de, o sea, hay una masificación de empresas de miniaturas, para lo pequeño que es el país hay muchas y digo, sí, es que hay mucho artista que, mucha cabecita pensante y mucho artista que tiene potencia de sacarlo, el problema es que aquí también yo creo que a nivel nacional tenemos muchas trabas, ¿no? no sé, tú estás también como empresa o autónomo o lo que sea. No, no soy autónomo, sí. Autónomo, igual que nosotros y, jolín, es que al final dices casi que nos cuesta bastante formar la empresa y... Claro, es que todo cuesta mucho, Tú eres autónomo y dices... Lo que pasa es que hay países en los que es más sencillo, vas a ir a Francia y pagas otro... es otro... Por ser autónomo tienes que pagar 3.000 euros al año. Esto es así. O sea, aquí no hay más. O sea, 3.000 euros al año. Claro, dices, de los beneficios ya empezamos con menos 3.000, pues claro, es algo que va costando un poquillo, pero bueno, cada vez se va vendiendo más, yo estoy contento, a ver, el año pasado vendí un 300% más que el año anterior, o sea, realmente voy... O sea, estoy contento, estoy llevando una buena evolución, se está jugando cada vez más. Bueno, yo estoy muy contento con lo que estoy haciendo. Eso es lo importante. Nosotros igual. O sea, que al final también dices, Juli, es que aquí a nivel nacional te aprietan y te aprietan y te aprietan y dices, bueno, pues sale. Así está este sistema mundial hecho, la nueva esclavitud, ¿no? Vale, vamos, a currar, a comer, a pagar, a currar, a comer, a pagar. ¿Cuánto quedamos, pues, que me pagas por hacerme la miniatura? Si no me acuerdo, luego hablamos del precio allí. Así para dejarlo claro. Mira, 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 mil muertes con Sexy Star. No me digas que no, Óscar, es que... Ah. Es que de hecho puedes esperar más que a la teca y a su mujer. Hostia, no, entonces me tiene que pagar más. Deja, deja. Eso entra. A nivel de reglas cómo funciona esa figura, ¿no? Yo lo he pensado que tiene como habilidad, o sea, como habilidad especial, o sea, como habilidad, perdona, como habilidad que es antibalas, así nada de matarlo a tiros, no, una granada como mucho, una un, pero si no, hay que derrotarlo en el cuadrilátero mano a mano como los hombres. Y de habilidad especial para usarla una vez por partida, el finisher. El finisher coge a uno y le hace un ocho. Punto. Es que eso es lo que pondría en la tarjeta. Eso no, lo que pondría en la tarjeta. Coge a uno y le hace un ocho. Punto. O menos ocho, vale, muerto. Hostia, bueno. Bueno, aquí tengo una que igual te vale, ¿eh? Ojo, nieve. Bueno, la hizo mi mujer, mi mujer, mi hija, pero igual no sé si se ve bien. Ahora ahí se ve. Poco le falta, ¿eh? Doraemon. 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 A ver si la doctrina pronto y que se gane ya el pan y yo, ya me juro. Ay, pero bueno. Pero ya va. Es que mola, ¿eh? Mola ver las cosas, veros a vosotros, ¿no? Hacéis un trabajo fantástico, estupendo, ver a los chicos de Luzumbra, ¿no? También, unas miniaturas, o sea, de hecho, casi es preocupante el nivel al que se está llegando, ¿eh? Cada vez es más excelente, más, hostia, estamos llegando a unos niveles de miniaturas que son tremendos, ¿eh? O sea, mola un montón. O sea, no sé si tendremos límite, ¿no? Dentro de poco, el límite va a empezar a estar en el casteado. A ver quién es capaz de castear semejantes miniaturones en una serie de condiciones importantes, ¿no? De cara a modelismo, como es más vuestro caso, miniaturas más grandes lo puedes partir en 50 piezas y ya está, no hay realmente... Pero con miniaturas de Wargames, más o menos, en miniaturas de Wargames, aunque una miniatura tenga 8 o 10 piezas, pues es un incordio. Sí, 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 sí. En eso también pensamos bastante en optimizarlo. Por suerte, el tema de casteado y la producción ha avanzado mucho, cada vez te permiten más detalle, tanto en metal como en resina. Pero bueno, ahora yo creo que está más el mercado en el plástico, en el tema de juegos. Pero, ¡buah! Sí, sí, palabras mayores. Eso es otro nivel, sí, sí. La gente nos pregunta, che, oye, sacarlas para juego, no sé qué, digo, ya, pero desarrolla un juego, mete estas en producción, la impresión ahí es brutal. Hay que tener en cuenta que en el tema del modelado, claro, hablamos del modelado en 3D, que actualmente es más caro, es más expensive que el modelado tradicional. Si contamos luego con el tema de la impresión, si contamos las dos cosas, o incluso sin contar casi la impresión, depende también qué modele, vale. Pero bueno, realmente es más caro el modelado en 3D. ¿La hora de producir las miniaturas es...? Sí, 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 o sea, la gente se creía que por entrar a modelar en 3D iba a abaratarse todo más. En lo que se gana es en velocidad y en cantidad. O sea, un equipo de 16 lo puedes modelar muy rápido. Bueno, en nuestro caso lo podemos modelar bastante rápido si solo te dedicas a, por ejemplo, a Willy, si solo nos dedicas a Willy, pues modelaríamos en muy poco tiempo un equipo de Google. tienes más velocidad, más control sobre la miniatura a la hora de realizar los cambios y todo eso. Y luego el tema de las impresiones, ahora ya hay impresoras muy baratas en el que ese salto ya te lo evitas, ya te la compras y ahí te imprimes a ti mismo. O sea, bien teniendo nociones de cómo hacerlo, claro. Sí, hombre, muy baratas, a ver, sí, muy baratas. Sí, sí, estamos hablando de 4.000 pavos. No, no, sí. Uf, no sé. La nuestra, la nuestra, la nuestra, la que tenemos a medias con Jorge, con Jorge, de Willy, es eso, 4.000 euros. ¿Y no hay que repasar la impresión? Sí, a todas, incluso las de 60.000 pavos, las impresoras de 60.000 Ambition Tech tienes que repasarla un poco también. Las Perfactories, yo... Sí, las impresoras de 60.000, sí, sí, sí. A ver. ¿Lo he visto? Impresiones... Bueno, hay que quitar evidentemente los soportes, claro. Correcto, los soportes, luego si quieres en algunas líneas hay rayitas, entonces esas sí que se las quitas. ¿Oh, sí? Sí, todas, todas. Sí, sí, ya tengo experiencia en ellas, aunque luego a lo mejor tú a ojo, al ojo del modelito, o sea, a ojo del pintor, bueno, a ojo nuestro, a ojo mío, yo me meto, esto la veo, esto aquí, esto allá, que igual luego veo otro y me dice, ah, pues no, yo la veo perfecta y ya está, es que no es, es un poco la exigencia que tenemos cada uno en cuanto a verle el detalle, que también me ha pasado yo estar limpiándole líneas, no sé qué, vale, un pulidito aquí, un pulidito allá, le quito este soporte, este puntito y luego la que acaba de sacar de la impresión la ve el pintor, está perfecta, no le toques nada y dices, ostras, mira, al final es un poco pola. Yo lo digo siempre, hasta que no pinta el pintor la miniatura no sabes la calidad, yo lo digo siempre, eso, yo no lo veo, yo necesito que un pintor me la pinte y cuando la pinte ya digo, vale, esto es bueno, esto... ¿Cómo te mete en caña con el máscaraztica? Sí, es que, claro, el problema es que está Rick en el chat diciéndonos, mira el WhatsApp, en el WhatsApp mandándonos esto, que es sangre azteca. A ver, espera un momento, ponlo otra vez. Sangre azteca. Sangre azteca, sí, esa es la que tengo yo fichada. Claro, yo me lo imagino, hombre, este va con el perifondio este aquí de salida, pero yo me lo imagino con este, con el traje, pero además con el traje reventado, a lo Spirit, Doc Savage, todo este rollo de retro del traje reventado que se ve medio cuerpo, medio cuerpo se ha quedado al aire y tiene las mangas y el resto hecho jirones de la pelea. Yo me lo imagino en ese rollo. ¿Cómo lo vas viendo, Fausto? Vaya encerrona, te está pegando aquí. A mí el tema de las telas me parece bien, pero los músculos mejor, cuanto más músculos tenga el aire, mejor. Le ponemos, mira, solo los, los trajes que se le quede esto de aquí y el bollecito y un poco la corbata y los pantalones y ya está. Claro, claro, se puede hacer la coña de que los pantalones y el traje vayan súper ajustados. Sabes, que les cae súper ceñidos, sabes, porque parece que sale spandex. no, no, pero sí, eso sí que se puede marcar en el pantalón perfectamente, eso sí. El pantalón ahí de licra apretado, eso lo veo claro. Pues nada, chicos, después de la troleada, Oscar, con máscara teca, vamos a pasar al bloque 2. Yo, o sea, si aprovecho para invitaros a quedaros con nosotros o seguir dándole a vuestra campaña. Bueno, dale, estamos aquí un poquito. Vale, vale. Seguir, sí. Bueno, Oscar, ya que estás aquí, Oscar, vamos a empezar por ti. Anda. ¿No? Estoy, no estoy. Tú arrancas campaña el día 20. Sí, sí. Campaña de 5 minis. Sí, una campaña pequeñita. Va a ser tu nuevo formato, ¿no? Vas a hacer packs de ampliación. Sí, yo enlace un poco con lo que estaban comentando nuestro Fausto y Pedro de cara a que realmente Kickstarter a día de hoy se ha convertido más en una plataforma de promoción, O sea, tienes que estar, tienes que estar ahí, tienes que estar para que la gente te vea, para que la gente te conozca, para que vea tu trabajo. Se llega a muchísima más gente y entonces, bueno, pues he considerado que es una buena mecánica el ir sacando, pues en este caso, un Kickstarter para 5 miniaturas para que tenga mucha más visibilidad. Sí, es una buena manera. ¿Van a ser? 5 personajes nuevos del juego. En principio sí, esa es la base del Kickstarter, las 5 miniaturas nuevas. Actualmente la gama de miniaturas para Euphoria es de 20, por lo cual hay que considerar que estamos ampliando en un 20% la gama, o sea, no es chorrada sacar 5 miniaturas. Personajes normales de Euphoria hay 20, por lo cual, claro, sacar un 20% más de miniaturas para un juego, ostras, no son pocas, aunque sí que sean 5. Luego, evidentemente, pues si conseguimos desbloquear Stretch Goals pues habrá más miniaturas. Bueno, de momento no has enseñado nada, has enseñado unas piernas ahí en un en una preview, pero no todavía no has enseñado nada. Ahora podría hacerte la troleada y empezar a sacarlas todas, porque seguro que tengo por ahí todavía las fotos de los Grims, pero no lo vamos a hacer porque en el fondo te queremos. Y ya hablaremos más de la campaña cuando la tengas arrancada y se vea... Sí, la verdad es que es una campaña que tengo mucha ilusión, yo creo que va a ir muy rápida, eso estoy seguro, o sea, hemos montado, voy a montar 30 Ultra Airways, que espero que volarán, y luego otros 30 Airways que yo creo que también irán muy rápidos, no sé, yo aconsejo a todo el que esté medianamente interesado en la campaña, que entre, entre rápido, porque va a ir volando todo, yo creo, a bastante velocidad, pero bueno, esas son nuestras expectativas. ¿Estarás en plena campaña en las Hispania? Sí, sí, claro, realmente es una fecha muy buena, ¿no?, para el lanzamiento, coincidiendo a que voy a las Hispania, pues lanzarlo el día 20, va a ser una campaña un poco más corta, va a durar 20 días, entonces, pues acabará sobre el día 12 de febrero, ahora no estoy seguro en la fecha, con lo cual, pues las Hispania caerán en la última semana de Kickstarter, esperemos, esperemos haber conseguido fundar para ese momento y bueno, pues estar luchando por que se desbloqueen estos goals. O sea, que esta vez le metes tres semanas. Sí, no llega a 20 días, lo voy a hacer 20 días, sí. Y ahí, para ahorrar, lo que decíamos antes, para ahorrar sufrimiento. Sí, Fausto, supongo, bueno, ya lo estáis viendo, tanto Fausto como Pedro, que realmente, pues los primeros días van muy bien, los dos, tres primeros días y luego de pronto hay una cosa que se llama llanuro. Sí, llanuro. Y se para todo brutalmente, empiezan a surgir dudas de gente, lo que hablaba, lo que hablabais, ¿no? De que se va gente, entra nueva, aconsejo enviar mensajes, eso me funcionó, o sea, vamos, por qué se está yendo, preguntar, que es lo que comentabais también de cara al soporte de miniaturas, cuando tú sacas una miniatura, un producto, una tienda, es lo que hay, cuando estás haciendo una campaña en Kickstarter, la gente comenta, yo estoy repitiendo lo que estoy diciendo porque es realidad, claro, yo ya he ido en Indiegogo y una en Kickstarter, y es realidad, la gente va comentando, diciendo, pidiendo, y tú puedes ir, tienes 20 días para ir modificando un poco tu campaña de cara a esas exigencias, esas sugerencias de la gente. Es interesante, pero claro, son días, sin contar los dos primeros y los dos últimos, veréis que los dos últimos pegaron un subidón también tremendo, son una llanura muy amarga que realmente no aporta demasiado, yo de hecho esta campaña he decidido hacerla de 20 días, y es muy probable que si hago, si va bien, o depende, igual las siguientes llego a hacer más, las acorte incluso más. Lo que vemos ahora es que justo este mes de febrero han lanzado y van a salir muchas campañas, igual hay un poco de overbooking ahí de que la gente va a tener que decidir entre A o B o C, pero bueno, siempre. De hecho, yo coincido con los amigos, también los conoces, de África, de Vedra Games, los conoces, que tienen el Colonial Space War, el juego... Los conozco, bueno, no personalmente, no los conozco personalmente, pero sí que se... Sí, y justo coincidimos en el día de lanzamiento, el día 20, lanzamos los dos Kickstarter, claro, es que es una fecha de cara a las Hispania, que ellos también van, claro, pero es una fecha adecuada, es el 20, el lunes... Al final, estas cosas acaban pasando, que siempre acaban saliendo campañas, coincidiendo, y... Están preguntando tus fans en el chat que a qué hora. Tengo fans. Sí, sí, seguro que tienes fans. Uf, qué cosas... ¿A qué hora arranca la campaña? Pues, o pueden ser las 6 de la tarde o las 8. Todavía no lo he decidido, ya lo avisa, ¿eh? No, no sé todavía esas cosas. Pero ya sabes que estos son de los que van a estar ahí con el... ¿Sabes? Con un dedo en el F5 y el otro en el ratón para... Sí, 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 ya más te lo digo. Tengo una expectativa de un buen Erry, un ultra Erly, no bastante rápido. A ver, lo importante también es intentar, pues, fundar la campaña, ¿no? Lo antes posible para que se vea la viabilidad del proyecto, realmente. no sé, la campaña está ajustada, me hubiera gustado que las miniaturas aún fueran más baratas de cara a la campaña y eso que ahora tengo yo las máquinas de casteado, que eso me parece que vosotros no lo sabías tú, Fausto, cuando nos conocimos no tenía centrifugadora. Tengo centrifugadora, entonces me hago yo las copias en metal. Muy bien. En resina es que me convence más en metal. A mí es que me gusta más el metal. Sí, más para producción. Bueno, aparte de que te pueda convencer más o menos, si tienes que comprarte alguna máquina es mejor la de metal. El tema de las resinas, eso. Producción en resina es más lenta también. Sí, hombre, yo produzco porque hago todo lo de resina planet, o sea, todas las tecnografías de resina planet las hago yo en resina, todos los bits, o sea. Pero miniaturas... Miniaturas ya me cuesta un poquito más. Sí, más difícil. Bueno, el metal está muy bien, ¿eh? Si sabes, Polín, si ya le has pillado el tema de producirlo, Sí, sí, ya... A vulcanizar y todo eso. Sí, tengo la vulcanizadora también, evidentemente, tengo todo el equipo, claro, tengo el horno, la vulcanizadora, la centrifugadora. Qué bueno. Pues realmente es... Por eso te he comentado lo de una pieza, ¿eh? Que sea una pieza que luego eso con la centrifugadora va muy cómodo. Qué bueno. Y claro, pues bueno, me hubiera gustado que saliera más barato, pero es que, ostras, Fausto, pues bueno, habéis estado mirando los precios de Kickstarter, claro, dices, joder, lanzas un Kickstarter, el 21% para Hacienda. Sí. Eso es para holabuenas, 21%. Eso es del IVA ya directamente, sí. Eso es para empezar a hablar. Y luego te dicen, bueno, y luego del Kickstarter y la pasarela de pago esta que utilizan, otro 10%. Sí. Hostia, llevamos un 31% y yo no hemos hecho nada. Sí, sí, sí. Entonces, claro, realmente los costes son también altos, ¿no? Y al final el precio es el que queda y bueno. Por eso, claro, la gente se sorprende que dice, la campaña, hostia, pues 10.000 euros, la primera que sacaste y es para sacar, hostia, pero es que esos 10.000, los primeros 2.100, los primeros 3.000 son para gastos de nada. Y luego los portes que si tienes... Y luego tienes que pagar la producción, el embalaje, el envío, tus horas. Hombre, claro, es que dices 100 envíos, que tengas 100 bakers, 100 envíos, a 5 euros el envío son 500 pavos que se te van también. Es que, es que, claro, empiezas a sumar y al final dices, hostia, es que esto tiene que valer esto, no porque quiera ganar dinero, que bueno, siempre pues se intenta, o sea, por lo menos no perder, pero, o sea, te pagas la producción, te pagas el poder tener las miniaturas a la venta, pero vamos, que aunque consigas una buena salida, no, no es decir, guau, me ha forrado aquí ya, ya he cubierto tres meses. De verdad, la verdad que el Kickstarter es un poco engañoso de cara a la gente, lo que se cree que, ahora, 15.000, 20.000, pero qué va, es que al final te quedas con mucho menos, es, y luego dices, si sacas cuentas, lo que le comentaba un poco a, bueno, a Lou y a Jason, que es el tema de, que si saco cuentas, a mí me rinde más, nos compensa más modelar para otros, modelar y cobrar a nivel monetario, que desarrollar nuestra propia marca, mete diseño, mete, mucho más, incluso que poneros a castear vosotros, que también es una locura, y además teniendo, con eso sería, sí, es una locura, ponerse a castear, lo que pasa que, bueno, pues a mí me surgió la historia, tuve una opción de conseguir las máquinas, y, claro, eso ya me cambiaba, la perspectiva. Si tienes facilidades, sí, sí, la verdad que lo ideal, para desarrollar una marca, y más como la tuya, vas a ir creciendo cada vez más, es poder controlar, bueno, en este caso, no eres escultor, pero bueno, solo puedes contratar, lo demás, la producción, y, si eso ya lo tienes de la mano, ahí tienes un coste grande, que, que tú puedes controlar. Sí, el tema del, del ser escultor, también eso me permite, pues quizás en momentos determinados, tratar de conseguir muy buenos escultores, claro, yo si fuera escultor, podría esculpir, pero yo tendría un nivel X, que probablemente ese nivel nunca podría superarlo, bueno, va a ser, pero claro, yo jamás, aunque fuera escultor, probablemente jamás llegaría a vuestro nivel, por ejemplo, porque vosotros, para esto se nace, o sea, tú lo ves, igual que para el tema de ilustración y dibujo, tú cuando ves dibujar a alguien, dices, tú vales, o tú dices, no, entonces, no me preocupa mucho en no saber modelar, me incrementa mucho el gasto, menos en vuestro caso, que me pagaréis, entonces, es, es un, es un hándicap evidentemente, pero bueno, no puedo echarme bien. ¿Y dónde vas a poner el muro, Oscar Trump? ¿Arriba o debajo de Alicante? ¿Pero qué? Ahí, debajo, debajo. Estaba descojonando antes y creo que es porque estaba leyendo en el chat que han estado ahí ya desvariando sobre qué habilidad meterle a Máscara Azteca y Vicen decía que pueda sacar de debajo de cualquier sitio un arma, una mesa, una silla, un almádena, como en cualquier combate de lucha libre. Sí, también estaban diciendo que si se encuentra al lado de un edificio se puede subir y saltar dando una multareta y aplastarte. Pues sí, tú déjalo en manos de internet que te hacen el... También me reía porque decía Willy que a Sexstar le faltan tetas. Es un fenómeno, Willy. Madre mía. Tengo aquí, mira, colación sobre el tema de escultores. Tengo otro proyectillo para enseñar. Voy a compartir pantalla. Tengo aquí los Trollkins de Sergio Alonso, Sergus. Otro viejo conocido de las redes. Responsable entre otras cosas. ¿Eh? Así va, solo con 200. Solo con 200. Por eso, vamos a hacerle aquí un poco de promo y darle un empujoncillo. Lo conoceréis muchos de 1650 capa y escuadra. De tercio. Exacto, de tercio. Y bueno, aquí tiene, estos son unas miniaturas que se le quedaron a él en el tintero porque la idea era hacer unos personajes faéricos como duendecillos, trolls, etcétera, que viven entre, pues eso, escondidos entre las rendijas de nuestro mundo. Como los diminutos. Como los diminutos. Y de hecho, esto fue una idea que tuvo él en su momento de hacer un juego de escala 1-1 en el que jugases en tu casa con los muñecos como si fuesen los trolls infiltrándose en tu casa. Con lo cual, puedes jugar en cualquier mesa con las tazas, los platos, el cartón de leche, lo que quieras. Y la verdad es que están muy, muy curiosas, muy majas. Lo abandonó en su momento porque justo, o sea, antes de que él pudiese desarrollar este proyecto, sacó Vesperón el Home Riders que era la misma idea de un juego a escala 1-1 donde juegues con criaturas diminutas en un espacio real y entonces se acabó abandonando la idea. Pero ahora ha lanzado esta campaña pues para ver si se adelante y termina las miniaturas y por lo menos saca este proyecto. Y a mí me mola un montón porque esto para hacer un dioramita. O sea, ideas para dioramas precisamente con estas miniaturas que tienen la coña esa de que van con tuercas, clavos y cosas así reales de nuestro mundo. por lo menos curioso, curioso es. Sí. Mira, ya que saca este proyecto adelante pues a ver si entre todos. Además está muy bien porque creo que son 25 más el envío las cuatro miniaturas que componen la banda. O sea que... A ver si tiene suerte. Así que nada, si lo ves Ergus, un saludo y nada, mucha suerte. A ver si lo sacas para adelante. Nosotros pondremos nuestro granito de arena porque a mí la idea de hacer un dioramilla con este rollo así de los trolls diminutos me flipa mucho. Oye, Sergus, y mucho ánimo. Es muy In Henson mezclado con... Y si no sale fácil, cancélalo, dale una vuelta de tuerca, enfócalo de otra manera. Tienes aquí a Fausto y... O sea, la primera sensación, la primera vez que no colaba, oye, pues se cuadra, se le da una vuelta de tuerca y se vuelve a lanzar. Que es que no cobran por volver a hacerlo. Yo no veo mal que en un momento determinado un proyecto que no está tirando, evidentemente me parece increíble que solo lleve esa cifra, ¿no? Pues yo creo que es casi mejor reenfocarlo o darle más promo y mucho ánimo, macho. Porque no sé, yo no me esperaba tampoco, ¿verdad? Es una idea original, pero a lo mejor debería explicarla mejor o algo, no sé. Bueno, no sé, eso ya es. Sí, o sea, cada uno, claro. Porque se ven ahora aquí minisuelta, pero... Bueno, ánimo, a tope, Sergio, que no es fácil, ¿no? ¿Tú realizas algo de... Dime, dime. Digo, ¿realizas algo de modelado tradicional, Fausto, o ya es todo 3D? Lo que es para encargos de otras empresas es todo 3D. Y luego para mí sí que hago alguna cosita, bueno, hace tiempo que no, pero sí que tengo ahí mis masillitas esperándome y todo eso para modelar cosas por gusto para mí. La verdad que tengo bastantes ganas de modelar figuras. ¿Se escucha mal? No, no se escucha. Ah, bueno, no, que sí que tengo ahí... Bueno, tengo más de modelar figuras grandes. Escala 1-10, escala... Ah, espero por gusto para mí, o bustos grandecitos o hacer algún tallercito o algo así. Aparte, todo lo que aprendo en ZBrush luego lo aplico también a la escultura tradicional. La gente me decía, ay, pero si has dejado de me modelar a mano igual lo pierdes. Digo, no, porque todo lo que yo asimilo, el tema anatómico, el tema proporciones, el tema que asimilas en ZBrush, luego lo plasmas también a mano. La única diferencia es el medio y que te cuesta más, claro. Una cosa trabaja con simetría, otra no. Pero que vamos, que sí, que sí, que... Y tengo ganitas de modelar ahí con chapan, bueno, con otros tipos de masillas que hay así más grandes, para hacer figuras más grandes. En 30 y todo eso, 30, 54, estas escalas para modelar por gusto, no, no, ya no. Necesito figuras más grandes. Es algo que es que se concentra toda la energía en un punto muy pequeño y no... Sí, te entiendo. No, acabo de fluir mucho, es mejor bustos o figuras más grandecitas, en cuanto al tradicional. Es más, tengo ganas de hacer algo muy grande, pero bueno. De hecho, yo llevo años dando la brasa con que hay que subir la escala de los wargames. Que hay... O sea, nuestros amigos wargameros la bajan cada vez más para hacer batallas más grandes, pero yo soy de los que dicen no, hay que jugar con figuras de mínimo 54. O sea, como muñecos. Me han ido creciendo. Como muñecos. Ay, pa, pa, pa. Mira, Game Wars on lo ha hecho con Isos Kismar y mira que bien le va. Sí. No, y... Infinity también creció de los primeros estándares a los que tiene ahora y del 28 ahora ya estamos hablando de 32, 35, incluso, realmente. Manejo 32, incluso mi enterrado es de 40. Claro. Willy, por ejemplo, también 3,35 hasta los ojos, una cosa así. O sea que... Se agradecen más y son más agradecidos. Y se ve mejor el detalle cuánto... Se aprecia mucho mejor. Es que currarte mucho una mini para que luego sea tan chiquitita que no se ve o tienes que desproporcionarla mucho, pues tampoco. Bueno, más cada vez. Y estamos hablando de poco. 32, ¿eh? ¿Cómo? Que más cada azteca tendrá que ser en 32. No, pero es grande. Hay que hacerlo de 42. Claro. claro. Claro, ves como Fausto sabe. Hay tipo de anatomía del lobo, ¿eh? Fausto sabe más que tú. Además, yo me lo había imaginado tipo cuerpo de luchador que es un poco anatomía del lobo que es de esto de que está amazado pero el pecho está como más hundido. No tiene de estos pectorales en plan de tetázal, ¿sabes? Sí, sino que es más en plan pecho palomo, ¿sabes? Abdomen más prominente y brazacos ahí, ¿sabes? Yo más recio. Yo más recio. Sí, sí. Pues nada, nada, toda esta pandilla lo están moviendo un montón, ¿eh? Al final habrá que hacerlo de verdad, Fausto. No, 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 diles, 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 si quieren que lo hagan, porque diles que te adelanten la pasta, así, ya queda todo hecho, jajaja, por Keystarter, que te metan, que metan el, hombre, ojo, eh, depende de lo que se recaude, se puede, jajaja, 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 probable. Ya no, tal vez. Acaba de ver ahora bien. ¿También, ya? No, ya hace rara, hace diálogo. Lo he visto bastante probable. Qué bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, voy a enseñaros otra cosita que me ha llamado la atención esta semana. Esto es una, nada, una reseñita. La gente de Análisis Parálisis, que muchos mutantes lo conocerán porque es el canal principal español de juegos de mesa, estrenar una nueva sección que es esta de Nancy y sus cachivaches. Me encanta la palabra cachivache, ya solo por eso me gusta. Pero me hizo gracia porque Nancy empezaba ahí muy fuerte diciendo, bienvenido, esta es mi sección, la mejor sección del canal. Y dije, hostia, viene fuerte Nancy. Y la verdad es que, oye, yo creo que va a ser la que más espere ver. Porque ya simplemente en el primero sacó estas cositas que luego Jason me dijo, claro, como Jason está metido en el tema del steampunk y todo esto lo tiene muy mamado, pues todas estas cosas él ya las ha visto. Pero a mí, yo es que vi el, por ejemplo, el reloj este. Que te lo montas tú en DM y funciona solo. ¿Sabes? Y eso para meterlo en una escenografía de una mesa de juego, de una fábrica enana, ¿Sabes? O de un mundo forja del imperio, alguna movida así, me parece brutal. Y luego tenía por aquí, por ejemplo, el camión este con un mecanismo de goma que hace el propio traqueteo del motor. Y lo vi y dije, claro, o sea, para los que hacemos escenografía y demás, de aquí se puede sacar un montón de ideas y ya que lo han sacado la gente de Análisis Parálisis y además en el vídeo podréis encontrar una oferta, un descuento, de descuento para todos sus suscriptores, pues oye, compartidla y si os mola, si también sois como yo y meteríais este este reloj de mecanismo en medio de una fábrica, de una mina, ¿Sabes? De cualquier escenografía, pues que lo sepáis. Y siguiendo con las miniaturas, bueno, vamos a hablar un poquito de Mom, que no sé si nos estará viendo ahora o nos verá en diferido. Sé que está por ahí, mira, de hecho lo voy a, antes de pasar a esto, voy a, a ver, si me acuerdo de Tunic, voy a invitar a Iván de Windmaster Miniatures, porque lo que voy a comentar también va con él. Una cosa que hemos hablado muchas veces, el tema de las sinergias, ¿Vale? Por ejemplo, lo que hacéis en Euphoria, Euphoria, Punka, Valkyria y Surus, de juntaros en los eventos y llevar, pues, el crossover Euphoria, Punka Apocalíptic, las dos marcas de escenografía haciendo cosas conjuntas para, para los dos juegos y cosas así de, pues eso, de sinergias entre, entre empresas. y, y bueno, luego hablaré del otro tema de Mom, os voy a adelantar este, el otro día vi, a ver si os comparto pantalla, este vídeo, en, en la página de Mom, en la que enseña ya su, su dirigible enano, ¿sabes? es dirigible Zeppelin, uff, a ver si, a ver por aquí, creo que está, montado, es enorme, es un bicho enorme, es, es, es muy salvajista, es que, yo no sé, yo no sé cuánto será eso en resina, pero, que estaba Fausto hablando de hacer cosas grandes, pues ahí, eso es, casi como el orco este de 2,40, madre mía, es un bicho, o sea, y va luego con, aquí lleva los alerones, vamos, lo estuve viendo cuando lo colgó y, y se sale, pero es que además, eh, antes de, antes de sacar este Zeppelin terminado, sacó una, una avioneta, que no sé, bueno, ahora si nos ponemos a agujarla nos vamos a volver locos, pero vamos, sacó una avioneta, y, el caso es que, hoy, he visto otra cosa, que ha sido, eh, que ha entrado ya, Iván, no, el caso es que, hoy he visto esto, que ha presentado, Winmaster Miniatures, que ya lo estuvimos a los dos, haciendo un café, los dos juntos, aquí con nosotros, eh, y yo no sé si esto, lo habrán premeditado, vale, si no lo habéis premeditado, eh, primero, primero, os lo he soplado yo, y segundo, tenéis que hacerlo, porque no me digas tú a mí, que no está esto fantástico, para hacer el Zeppelin, en una mesa de juego, con la escolta, de las avionetas, y los helicópteros, a mí me parece, una idea acá, y si no lo habéis hecho, con esa intención, estáis tardando, pues meter una mesa, eso, con el Zeppelin, y toda la, y toda la flota de, de helicópteros, de escolta, eso, eso puede estar muy chulo, que yo no sé si lo habréis lanzado, es lo que digo, yo no sé si lo habréis lanzado, con esa, con esa idea, o simplemente, ha sido, eh, generación espontánea, ha salido así, de, simplemente, pero vamos, que lo sepáis, o sea, si no, si no lo tenéis planeado, ya es, es una cosa que tenéis que hacer, en las Hispanias, se lo va a pasar bien Manuel, casteando, el inigibles, eh, sí, sí, o sea, es que menudo, menudo bicho, vaya currete, lleva eso, a ver, a que, a que no, Fausto, a que no lleva curro, castear eso, yo estaba pensando ahora, silicona, fibra de vidrio, encima, para que no haya, tanta silicona, y para hacer una carcasa, madre, madre, hazlo hueco, eh, hazlo hueco, sí, sí, claro, eso no te, lo rellena, ahora, o de todo, de una pieza, de silicona, de resina, bronzo, puede que sea un quintal, no, no, eso será hueco, será por partes, ¿no, Oscar? Será hueco, tiene que ser por partes, si no es por partes, la única manera de hacerlo, es con rotomoldeo, pero vamos, no creo que tenga una rotomoldeadora, no, será por partes, porque por ejemplo, lo que es la parte del globo, son dos partes, sí, pero me refiero que será, será hueco, a la mitad, exacto, y por dentro, así no es una locura, desperdiciar ahí resina, y silicona, como estaba haciendo Surus, de lo de las colinas, que estaba haciendo, creo que era resina acrílica, con relleno de espuma, también se le puede echar, a la resina se le pueden echar cosas, para, para, para aligerarla, microesferas, yo no uso nunca, microesferas, sí, le echan un poco de todo, incluso, trozo de resina ya mala, rellena en el, sí, no lo he hecho nunca, pero vamos, no es mala idea, en el metal, no vas a tener esos problemas, eso sí que mola un montón, al pozo, al pozo, sale mal otra vez, al pozo, exacto, sí, sí, hasta eso sí que está guay, me están comentando, ah, vale, sí, bueno, venga, así, así ya lo enseño, y enseño la, el pack completo, es, esta, la avioneta, que estaba comentando antes, es que sí, es que, el, el, el cepelín, con su escolta de avionetas, y de girocopteros, es, muy bien, muy bien, te mola, te mola, me mola, me mola, si, si no se os ha ocurrido, así, si no es una cosa que tuvieseis planeada, o sea, hacen de caso, y aprovechar, la sinergia espontánea, que os ha salido, y, ¿qué más, qué más cositas has tenido? Dime, se parece que Iván no se ha contestado, sí, Iván, estás invitado a la, conversación, que tendrás que darle en el, arriba, en el iconito de la cámara, y si no, te invito otra vez, y ya está. me acaba de escribir Iván, que dice que no, porque si no, le toca apagar la mini de Oscar, muy bueno, muy buena, muy buena, muy buena, por nosotros, si entra mejor, que la pagamos a media, me va gustando vuestra, vuestra manera de ver, ese es el, puede entrar toda la gente, que quiera, al final, a la que quiera, me gusta, me gusta, vuestra forma de ver las cosas, si es correcto, si entra mejor, que la pagamos a media, buenas, 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 hola, hola, que tal, ahí estamos, cuéntanos, esto ha sido, esto ha sido, premeditado, o ha sido, casualidad, lo del Zeppelin, no hombre, a ver, lo del Zeppelin de Manu, lleva ya un montón de tiempo, bueno, lleva ya, pues lo mismo, lleva casi un año, con el tema del Zeppelin, y mi bombardero lleva en la tienda, lleva ya unos meses, lo que pasa que he subido, ahora el vio, en 360 grados, y no, no, yo esto, me lo has dicho tú, hoy macho, y he dicho, hostias, pues la verdad, que me lo haría, pero, pero no, no, no habíamos caído, ni lo hemos hablado, vamos, ya se lo diré en las Hispania, cuando lo vea, pero no, esto, a ver, Manu tiene sus historias, yo tengo las mías, no sé, además, si bailo dos, si bailo dos a la Hispania, es perfecto, o sea, pues pongan un tablero, que pongan un tablero, un Zeppelin, ¿sabes? con su escolta, y... Ahí está, no, la verdad es que me lo haría, además el Zeppelin de Manu, eso es descomunal, o sea, estaba escuchando eso ahora mismo, que estabais hablando, y tampoco sé exactamente, cómo lo ha terminado de castear, pero me parece, que eso va a pesar una burrada, ¿eh? Yo creo que llevará más trabajo, que lo que es el peso en realidad, peso no pasará de un kilo, imagino, por lo que he visto, no creo que, no sé, claro, no sé, no sé cómo está hecho el barco, la parte de abajo, nada, a ver, es que es Manuel, que sabe hacer las cosas. Sí, 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 sí. Pero bueno, va a hacer cosas grandes de vez en cuando. Sí, yo además hace un huevo que no hablo con él, y no sé exactamente al final, si habrá tenido alguna complicación, y habrá tenido que cambiar la metodología, pero, pero vamos, que sí, ya te digo que la última vez que hablé con él, eso era un mazacote enorme, y tiene pinta de ser bastante voluminoso, y pesado. Muy molar, mola, a mí por lo menos. Sí, sí, no, es espectacular, yo además he ido viendo el cambio, macho, desde el principio hasta ahora, las minis que van a ir dentro, eso es acojonante, cuando empezó a hacer la maquinaria de lo que es como el motor, eso es una pasada, macho. y bueno, hablando de, hablando de él, otra cosita que ha sacado recientemente, que vamos a aprovechar también para reseñar, para que la vea, el que se lo haya perdido, es su primera, su primer pack de miniaturas futuristas, que además es un claro homenaje a, ¿cómo se llama la peli esta? La de Tom Cruise, la del día del mañana, ¿el mundo del mañana era? No, el mundo del mañana no. Esa es que resucita, cuando muere, empieza el día de mañana. Sí. Correcto. El día de mañana, ¿no? Quiero que sí. Pues tienes aquí a la sartén. Sí. Haciendo un homenaje a la, a la prota de la peli, y luego, tu tropa de, de soldados, con exoesqueletos. Vaya. Que además acaba de sacar en un, bueno, acaba de sacar, la semana pasada creo que lo sacó, en un pre-order en su página web, con precios, como es habitual en él, súper baratos, súper, súper baratos, y nada, a ver si, que si esto va bien, saque más modelos, y tengamos ahí toda una, toda una gama de posibilidades, de, de miniaturas alternativas, para ciencia ficción. Sí, sí. Se las produce él también, ¿no? ¿Eh? Él tiene también la producción, pareciera. Muy bien. Se pegará ahí su curro. Es bueno. Tenéis todo por escuadra, si te llevas otra gratis, pues vamos, tiene aquí un montón de, de posibilidades, y de modalidades. Sí, sí. Así que nada, otra, otra cosa, y yo, creo que por hoy voy a revisar la lista, pero, ya está. Y estos son los proyectos chulos, que he visto yo, estas últimas semanas. Si tenéis alguno, del que, os gustaría que hablásemos, nos lo vais dejando en el chat, y, y si queréis, comentar vosotros, todos los que estáis aquí, que sois libres, ¿eh? Podéis interpretar, cuando queráis. Tenemos aquí, vamos a preguntarle, si, vas a llevar algo, alguna novedad, las hispanías. ¿A mí me preguntas? Sí. Es que se había entrecortado, vale, buf, novedad, no lo sé, porque estoy intentando sacar todo el stock que pueda, para llevar allí, que bueno, la intención no es vender, la intención es promocionar la marca, pero siempre viene bien, cuanto más lleves, porque nunca se sabe lo que puede llegar a vender. Y, me hubiera gustado llevar una cosa, pero, no tengo tiempo para modelar, macho, estoy todo el día, con los pedidos que tengo en la web, más lo que quiero llevarme de stock, pues al final, entre pitos y flotas, además estoy pintando yo parte del catálogo, porque lo quiero llevar también, lo más decente posible, para que sea vistoso, lo que tengo que exponer. Y, pues entre unas cosas y otras, macho, no doy abasto. Pero sí me hubiera gustado llevar algo. Aún así, quizá lo que haga es, aunque no esté terminado de modelar, llevármelo, y como hacen muchas marcas que te lo presentan, que va a ser una futura novedad, y que está todavía en progreso, pues a lo mejor me lo llevo, y por lo menos que la gente vea, y es que tengo un demonio al lado, rollo, como el diablo de diablo 1, pero, en vez de tanto, en vez de tanto pinchaco por la espalda, tiene la opción de muchos pinchos, ¿vale? Pero le quiero poner alas, porque quiero que tenga, y, pues nada, ya os digo, si me da tiempo, lo llevaré, y si no, pues llevaré como esté. Si puedo, ya, ya veré. Es el problema de, de tener que hacerlo todo, ¿eh? El mal del hombre orquesta. Te digo, macho. Y no te interesa que te echen un cable, cosas que te, a ver, te explico, si dejas de modelar, o sea, si, si dejas de, de hacer tu producto, de, si tú eres, por ejemplo, si tú eres bueno modelando, cuanto menos tiempo estés modelando, peor, también para tu marca, ¿no? Si puedes, que te echen un cable, o su contratar a alguien de vez en cuando, bueno, en nuestro caso, lo estamos enfocando así, porque ya empecé con Yedaro igual, siendo el hombre orquesta, y es un problema, es que te pasas muchas más horas gestionando emails, envíos y todo eso, y dejas de modelar, y al final, pues, pues, tampoco estás desarrollando lo importante que es el producto. Eso es. Y llega un momento que también te, no sé si te frustrará un poquito el decir, joli, estoy todo el día currando y no me he podido sentar a modelar. Sí, 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 llevas toda la razón. Y es que es eso. Además, no es porque no te gusten las otras facetas, en mi caso, lo que más me realiza es modelar. Os he estado escuchando a vosotros en toda la entrevista, bueno, entrevista, toda la charla que habéis tenido, y lo he puesto antes por el chat, yo me siento mogollón de identificado con vosotros, porque al igual que tú, yo no he estudiado, yo he sido autodidacta y empecé como afición, y pues ahora estoy en esto que, bueno, todavía estoy dándome a conocer y soy pequeñito. Pero bueno, ojalá pueda funcionar. Y bueno, yo tengo mi impresora en 3D y también hago algo, 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 no mucho, pero algo. Y es la historia que, que es eso que dices, joder, me gustaría aprender más modelado en 3D, porque sé que en cierta medida es el futuro y me ayudaría mucho. Me gustaría poder modelar más, para poder seguir sacando novedades y tener más catálogo y todo eso. Pero es que es lo que hemos dicho, o sea, no hay horas en el día, porque si tienes que hacer las otras cosas, es que vas de culo. Y bueno, la misma situación en la que estoy yo está Manu. Y bueno, ahí le tienes al cabrón, pero bueno, es que Manu se debió por esto. Pero yo qué sé, yo lo tengo claro, yo mi intención es tirar para arriba, y en cuanto evidentemente empiece a vender, que va a ser tener más volumen de trabajo, vas a tener una fuente de ingresos, yo lo tengo claro, tengo que meter a alguien, y va a ser para la producción, a menos que sea una persona que por lo que sea, también tenga buenas manos y me gusten los modelos que pueda esculpir y tal. Pero mi idea es esa, yo dejar de hacer esas funciones de sacar los moldes y sacar copias, y dedicarme más plenamente al modelado, tanto en 3D como tradicional, y tirar para arriba con eso. Claro, y al final es que es tu producto, necesitas hacerlo, y o bien te dedicas a gestionar tu empresa y subcontratas todo, o como te estás diciendo, te dedicas al sculptor, o sea, a modelar, y lo demás, pues contratas a alguien, vas a llegar, seguramente, esperemos que llegues ahí, eso es buena noticia, buenas ventas y... Eso es, eso es lo que busco, sí, a ver, es esto, es hacer el trabajo sucio, a mí no me desagrada sacar copias, yo, a ver, es como todo, más que nada porque al fin y al cabo, el hecho de que estés sacando copias implica que estás vendiendo, pero joder, lo que más te realiza es ponerte a buscar diseños, o hacerte tus propios diseños, y luego decir, voy a plasmarlo en una miniatura, y a mí es lo que me gusta, vamos, como yo el primer día que vendí una primera figurada flipaba, o sea, es que decías, hostia, macho, que yo hace años coleccionaba y compraba, y ahora estoy vendiendo, joder, y es lo que mola, es decir, he hecho yo una cosa, es como tu hijo, macho, y joder, eso te llena, te llena por todos lados, y luego encima cuando estuve en las free wars, que venía gente que claro, tú no conoces a nadie, y a ti hay gente que ya te conoce, y que te vengan encima, te reconozcan, macho, el producto, y te hablen positivamente, y digas, hostias, esto ya sí que mola, por eso es la clave, la clave es esa, para mí vamos, es sacar tus diseños, tus modelos, esculpidos, y venderlos, pero bueno, yo te digo, el trabajo sucio, por desgracia, ahora me toca hacerlo, pero en su momento, me gustaría quitarme de ello, por eso, para tener más un poco para otro. Y bueno, Oscar también estará contentito, con su trabajo, esta sería la tope. Yo estoy pensando directamente, pues como os echarais un juego. Exacto, exacto, exacto. Yo me he desarrollado un juego, madre mía. Pues por ahí van los tiros, Oscar. Algún día, no lo sé, ya veré, de momento todo va pasito a pasito, pero a mí igual. El día que llegue, si es que llega, pueda sacar un juego, ese día va a ser como un orgasmo a lo bestia. Sí, hombre, de hecho, es más y más de lo mismo, de lo que habrá, pues cada vez más cosas por hacer, cuantas más cosas que haces tú, como hemos comentado antes, Fausto, más control tienes sobre todo lo que haces, está claro, es algo importante, porque claro, yo el control de calidad de mis copias de resina, de escenografía, lo gestiono yo, porque soy yo, que hace las copias. Ahora tengo también mi control de calidad sobre las copias de metal, porque también las hago yo. Yo soy el que decide si esta vale o si esta no vale. Antes, cuando pedía copias de metal, pues bueno, yo las revisaba. Y si alguna no valía, pues bueno, hay que coger, hablar con el fabricante, oye, mira, a ver, estas, mándamelas, a más rollo. Entonces, bueno, cuantas más cosas haces, menos tiempo tienes, pero más control tienes. Es encontrar el punto. Meter una persona que caste, pues claro, también es muy interesante, pero tienes que tener plena confianza en él, y que nunca falle nada, claro. Esa persona cobra todos los meses también, a no ser que sea un socio de tu empresa. En caso de que un mes, por lo que sea, la cosa no va bien, pues bueno, ambos. Pero, sí, o sea, desde luego el camino al fin de cuentas es, como muy bien te ha dicho Fausto, hacer lo que sepas, lo mejor. O sea, si tú eres bueno corriendo, corre, no intentes saltar, corre, salte otro. No, y lo que dices del castador es muy importante, porque por ejemplo, antes en el chat, cuando estábamos hablando de la campaña de Sergus, comentaban que a lo mejor hay mucha gente que todavía se acuerda del DSI Die, y sí que es verdad que, que a ellos, por ejemplo, les ha perjudicado el hecho de haber cerrado una campaña que está en espera y que han tenido problemas con el casteador y años de retraso y historias de ese tipo. Eso, que no al final es, aunque, o sea, acaba siendo mala prensa para ti y repercusión negativa para ti. O sea, que eso es fundamental. O sea, producir con alguien de fuera, pero que te dé confianza. y por lo menos te quitas esa parte, o sea, o sea, es difícil, yo recuerdo que en Yedaro, y eso, que en Yedaro lo sacaba sporádicamente, pero ya tenías malos momentos de decir, jolí, ahora esto no sale en metal, sale mal, cambiarlo, no sé qué, es difícil. Y bueno, bastante. Sí, es que cuesta, cuesta encontrar, no sé, bueno, hay empresas que se dedican a esto y eso, pero bueno. Sí, pero realmente, claro, en mi caso el tema de las máquinas de centrifugado era algo imprescindible, yo las miniaturas las castigo en metal, entonces, claro, directamente, no te voy a decir, me he cargado todo mi stock, pero he reducido el stock hasta unos límites, vamos, estos son los límites que tengo del orden de las 10 miniaturas de cada. Claro, sí, sí, es que no necesito más, o sea, cuando me hace falta, me torosca centrifugadora, puuuu, sí, de la otra manera, claro, cuando te quedaban pocas de una, te quedaban, yo con menos de 10 ya pedía, claro, decías, hostia, tienes que pedir mínimos, bueno, mínimos suelen ser 25, 50, claro, pero dices, claro, cuánto me cuestan los portes de esto, sé que los portes ya te cuestan porque el metal pesa, te cuestan 10 o 12 euros, reportes, cuánto me cobran cada miniatura, me cago en la hecha, llamas, oye, necesito tantas miniaturas, bueno, pues en un par de semanas, me cago en la hostia, un par de... Sí, 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 di que cago, eso te quita tiempo para todo lo demás, evidentemente, esto es un... que es vender millones de euros, como un títimo, jajaja, también ellos tienen sus historias, seguramente, no me lo imagino, no, no me lo imagino, no sé, mucho mérito tiene lo que están haciendo, a ver, eso es, yo, esta cuestión a mí me surgió hace un año y medio, que fue cuando contacté con Manu, que yo, el email que le mandé fue por preguntar, porque mi idea era, bueno, este chico derivará el trabajo, y cuando me dijo que lo hacía todo él, dije, pues, ¿por qué no voy a hacerlo yo? Y la verdad es que, todo gracias a, bueno, ya los había dicho mis veces, todo gracias a, a todo lo que me ha enseñado él, por eso yo me decidí, porque además él me fue diciendo, dice, a ver, no es que te vaya a costar un ojo de la cara, pero, todo lo que tú puedas hacer, es una carga que tú vas a tener, una responsabilidad, pero, es un dinero que tú te ahorras, a terceros, es unos tiempos de entrega que no vas a, sabes, no vas a tener, ese problema, y lo que estabas tú diciendo ahora, Oscar, que, que no tienes que estar echando cuenta, de decir, hostia, si es que me estoy quedando sin esto, voy a pedir, sabes, que si necesitas en un momento, coges tú, te pones y lo fabricas y ya está, pero, pero que es así, yo, porque no tenía ni puta idea, claro, yo es que este sector no lo conocía, yo en mi vida he trabajado de esto, y claro, a raíz de contactar con él, y él explicarme cómo funciona, dices, vale, ahora tengo que elegir, lo derivo, en alguien, o me lío la manta en la cabeza, y pruebo a ver qué pasa, si lo hago yo todo, y bueno, pues mira, así estamos, y de momento, pues eso, es una carga, eso es así, pero bueno, poquito a poco. ¿Solo trabajas para tu, moderas para, para tu empresa, Iván? Sí, de momento sí, porque no he tenido la suerte de que nadie, no sé si porque no le gustasen los modelos, o porque estuviera interesado, no ha habido nadie que, o sea, particulares sí, particulares, sí ha venido gente preguntando, pero lo que es una empresa, no me ha pedido trabajar para nadie, de momento. Bueno, así también te centras más en lo tuyo, que tela, muy bien. Nosotros es que estamos un poco entre medias, nosotros, nuestro fuerte es el modelar para otras empresas, y aparte, pues bueno, desarrollamos este proyecto personal, en lo que, lo que buscamos es crecer artísticamente, sacar lo que nos gusta, por eso de ahí que, nuestro punto fuerte es modelar, y tenemos varias empresas con las que modelamos, subcontratamos lo demás. Ahora bien, si a lo mejor llega ese momento, que dices, no, es que vendamos mucho, pues me interesa tener nuestro propio producto. Pero bueno, eso ya es paso a paso. En principio, ahora tenemos que modelarle a Óscar la mini, entonces, tenemos mucho trabajo ahí. Tenemos que ir hablando, que la tenemos que pagar. Hay que ahorrar, que tiene que pagar. Bueno, es entre tres. No, pero, joder, el Donald Trump este funciona. ¿Porque Lumi y Jason no cuentan para pagar? Pregunto. Yo creo, yo, yo, como siempre he buscado soluciones más diplomáticas, eh, podrían pagar entre los 500 que firmen esa petición de change.org. ¡Tot, tompo! También, también, Y Willy, que a Willy le gustan las tetas, que pague más. Y Willy, Willy, es esto, Willy que pague siempre. Y Jaime también. Willy se encarga de gestionar las proporciones de la novia. Espera. Que pague Willy, Aisho está pagado. Aisho está pagado. A ver si nos podemos escapar y os vemos allá en las Hispanias. Me gustaría bajar. A Ciepys. Por moralía, ¿eh? ¿Tú has estado en las Hispanias? No, nunca, nunca. No te he visto nunca allí, no me suena. A ver, está, está bastante bien, eh. El principal problema por no ir es que esa semana acabamos. Bueno, ahora está lo del tema de la campaña, claro. Bueno, si no, lo que comentabas es que la gente es Leganés. Sí, claro. A Leganés sí que vamos. Pero bueno, quién sabe, igual al día agarramos el coche, aparecemos por allí y también. Ya veremos, depende. yo este domingo pasado estuve en Barcelona. Este fin de semana me voy a Salamanca. Dentro de dos fines de semana me voy, al final lo que dices, llegas una cosa detrás de otra y hay veces que ya tienes que decir, oye. No puedo más. Es que si no, cualquier día estos me echan de casa también, y eso también cuenta, eh. Sí, la familia. No aguantan. Ya sabes de qué hablamos. Hostia, pues a Leganés lo mismo me dejo yo caer, que no he ido nunca a Macho, y como me pilla aquí cerca, que soy de Madrid, estoy viendo el país. ¿Cápate? ¿Vemos al lado, claro? ¿Vemos, hombre? Sí, sí, lo mismo me paso por ahí. A ver, no sé, no están con Willy. Sí, con Willy y André que igual está cerca, pues sí. Mira, vale, lo estoy acostumbrando. Es para el tema de los, es más de pintores y... Sí, sí. Bueno, bueno, Vale, ahí nos juntas de todo un poco, ¿no, Oscar? Sí, pero es más tema de pintores, sí. Sí. Yo estoy ahí un poco... Perdido. Lo mío es Wargame, entonces mis miniaturas no terminan, son demasiado pequeñitas. Sí, no son pequeñitas. Ahí se hinchan más a vender peanas para poner bustos, para poner miniaturas, para... Bueno, a nivel negocio no es, pero sí que a nosotros nos interesa ir, pues, por ver a la gente del sector y hablar y... La verdad que pasas un buen fin de semana haciendo... Sí, claro. Vista, contactos, hablando. Sí. Hay un montón de gente, sí. Fue el año pasado, luego... Bueno, es que, depende cómo vayas. A mí es que no me da la vida, yo llego a los stands y estoy ocupado todo el evento a muerte. El año pasado no me dio tiempo ni a saludar, ni bajé abajo, estuve arriba, porque para tener mesa de demostraciones tenía que estar arriba. Este año me mandaron el mensaje y me dijeron que van a permitir que tengan mesa de demostraciones abajo. Pero ya le comenté, no me acuerdo cómo se llama la chica que manda mensaje, ya le dije que este año no puedo, a ver si ya el año que viene. Claro. Sí que podría ser, ¿no? También es algo que igual sí que me interesaría, pues igual cada dos años. Cada dos años. Todos los años. Realmente nos sacó una cantidad de productos nuevos, ¿no? Como para decir, cada año voy a amortizar viaje, ventas, hay un montón. Sí. Fue un gasto también. Lo mío ahora mismo es mover el juego, que es lo que hacemos muy bien, y darle caña al juego, que es lo que mola. A ti te gusta modelar, a mí me gusta mover el juego. Claro, ahí estamos, sí señor. Hay los torneos, y te vas a comer con los 10, 15, 20 participantes del torneo, y estás ahí comiendo y hablando de las miniaturas del juego. Y de las tácticas que utilizan, y de cómo reventar las reglas, y rollos de esos. Entonces ahí yo digo, vale, apuntado, y directamente ya con el móvil, lo actualizo en internet, fuck. Eso es lo que me gusta a mí, lo que manejo mucho. Sí, la verdad que estar en contacto con el propio cliente, llena mucho. Iván, a ti también te habrá pasado, cuando comentabas antes, que estar así, eso te llena. los primeros, me acuerdo las primeras veces que iba a feria, igual, te decías, Julín, es que gusta lo que hago, es que se quieren sacar fotos contigo, es que no sé qué. Y bueno, hay un sector, hay una gente ahí que, te gusta tu producto, lo compran, y lo viven, y te ven como algo raro, es decir, algo diferente. Me acuerdo de las free wars, que llegué en un estado completamente lamentable, al pobre, al stand de Iván, que ni sabía yo ya quién era, llevaba un palizo encima de espanto, que lo vi, y dije, sí, y además dije, muy bien hecho, muy bien, me gusta, no me gusta, me acuerdo, no me gusta, yo haría esto si empezara. yo haría esto si empezara. Yo de las free wars siempre comento una anécdota, que para mucha gente era una cosa típica o habitual, pero a mí fue, además me chocó un montón, fue a primera hora del primer día, era la final del torneo nacional de Kings of War, y regalé como un séquio una miniatura a cada participante, el único requisito era que yo les daba un vale, y tenían que venir a mi stand, porque dije, bueno, así les tiro la caña, y lo mismo luego si eso, ¿sabes? Y además fue la hostia, porque luego se portaron genial, y hubo un montón de gente que luego se estuvo, tanto el sábado como el domingo, se estuvieron acercando, pero es que a mí lo que me flipó, que es la anécdota, es estoy repartiendo, donde estaban las mesas de juego, estoy repartiendo los vales, y dejé a un colega, que no tiene ni puta idea, de cómo funciona el negocio, le dije, bueno, quédate aquí, que me imagino que ahora después vendrá la gente, bueno, pues es que salieron, pero corriendo la peña, que me tocó saltarme a mí la valla, porque digo, coño, que está mi colega solo, que le van a venir la gente, oye, que vengo con el vale, tal, no sé qué, y mi colega se quedó diciendo, ¿en dónde me meto? Y claro, me tocó salir por patas, le di el último vale al último chaval, salí corriendo, y digo, esperaros, que no se van a ir las minis, cabrones. Lo que pasa es que, claro, pasó eso porque no era la misma mini para todos, había un popurrí de todo lo que yo tenía, y claro, le dije, digo, ir cuanto antes, porque a lo mejor la que vosotros queréis, se agota, ¿sabes? Y claro, salieron todos por patas, digo, la madre que los parió, y claro, es eso, venir de nuevas, no tener ni puta idea, en contacto con el cliente, y ver a la peña corriendo a tu stand, dices, no me lo creo. Yo por lo menos, fue la sensación con la que me quedé, dije, madre mía, chaval, es bonito, sí, es cojonudo. Yo más me acuerdo de ti, Iván, que me dijiste, yo te conozco, y yo dije, voy a ti, no. Con Lumi y con Jason me pasó lo mismo. Que mal que Jason. Igual, estuve todo el fin de semana viéndoles, y dije, a ver cuándo les entro. Es como cuando estás en un garito y ves a una piba que te gusta. Dices, a ver cuándo nos cuela dentro. Habíamos visto varias veces, habíamos pasado por el stand, lo habíamos visto para pasar, y dije, luego nos pasamos, luego nos pasamos, pero luego siempre era estar fuera del recinto con la gente de charreta, que si un cigarrito, que si no sé qué, y fue el domingo por la tarde, ¿sabes? En plan de, antes que me vaya, tengo que hablar con vosotros. Sí. En fin, yo pensé lo típico de eso, de estos cabrones, como ellos son famosos, y yo soy un nisu, no me quieren aprender, que era hombre. Coña. ¿sabes? De por ciento. Comis suscriptores, no falla. Es coña, hombre. No, pero es eso, yo dije, qué bueno. Bueno, hablando de jornadas, vamos a aprovechar, que ya es nuestro último tema de este café, para contaros un poquito lo que vamos a hacer en las Hispania. Vamos a hacer cosas. Vamos a hacer cosas. Yo también. no tengo ni una cosa. Tú también lo tienes. Vale. Vamos a ir a hacer partidas de demostración de Nexus, el juego de rol de rolero, que no sé si nos estará viendo ahora, o será ya un poco tarde para él. Si está en el chat, manifiéstate, rolero. Pero el caso es que, bueno, para el que no lo, lo hemos sacado alguna vez en el canal, pero para el que no conozca Nexus, es un juego de rol de ciencia ficción espacial, hecho en España por Jesús Magaña, que es un autor de Santiago de Compostela. Este ha sido su niño, su niño, que le ha costado mucho sacar, y que nos ha mandado para que tengamos nuestros ejemplares, y nos ha mandado un ejemplar para que lo sorteemos en las Hispania War Games. ahora os contaremos cómo, a mí me ha gustado mucho porque es un libro súper manejable, y... Sí. Vamos. Oye, también esto hay que decir que las nuestras están dedicadas. Y, bueno, Andy ya nos había pinchado porque él lleva muchos años queriendo acercar el tema del rol a las Hispania, y ha estado haciendo varios intentos a lo largo de los últimos años, y, claro, sabiendo que que rolero, que rolero era hasta hace poco, porque de hecho dejó, cerró su canal cuando sacó el juego, era el youtuber más importante en español de juegos de rol, de hecho, hace, este fin de semana sacaron todos, toda la gente de la comunidad youtuber y de google plus de juegos de rol que se ha ido formando y que ha ido creciendo a lo largo de la trayectoria del canal de rolero, le hicieron un vídeo muy emotivo de despedida, dándole todos su despedida y tal. Yo, para mí no es una despedida, es un hasta luego. Yo estoy convencido de que en el momento en el que él esté más relajado y le apetezca editar más contenido, sacará más contenido, aparte que es que el juego de rol sigue estando vivo, tenéis la web donde pondré el enlace en la caja de información del vídeo, tenéis la web donde sigue publicando material para el juego y Rolero lo que ha hecho ha sido separarse un poquito de internet para poder hacer otro proyecto que es hacer un club en su ciudad, gestionarlo y acercar su afición a todo el mundo, pero ya no a través de las redes, sino en la mesa, que me parece, vamos, estupendo. Y nosotros estuvimos hablando con él un proyecto porque Nexus es un juego de rol que siempre se ha pensado para poder jugar con miniaturas, Rolero también, o sea, aparte de Rolero, como su propio nombre indica, también tiene su pasado Wargamer, aunque ahora le dé poco, pero sabemos que tiene su pasado Wargamer y le molaba mucho la idea de que Nexus se pudiese jugar con miniaturas, entonces, para las Hispania como evento es complicado hacer partidas de rol, en las Hispania, porque durante esas jornadas sentar a una persona dos horas a jugar, primero que hay mucho ruido, hay muchas voces y se complica el poder seguir el hilo de una partida larga. Y luego, aparte de que es que hay tanto para hacer y tanto para ver que es, o sea, sentarte dos horas a echar una partida de rol es perderte mucho. Entonces, nosotros lo que vamos a intentar, bueno, hazlo o no lo hagas, pero no lo entiendes. Lo que vamos a hacer en estas Hispania son pequeñas partidas de demostración de Nexus, solo que no vais a haceros la ficha de personaje, van a ser personajes pregenerados, las partidas van a ser más que una partida de desarrollo. ¿Qué haces? Está cortando jamón. ¿Qué haces? ¡Priálo! ¡Ah, perdón, perdón! ¡Oh, bueno! En realidad, estaba quitando todos los pegotes de la mesa. Tienes que hacerlo ahora. Ya que sé, no me he dado cuenta, perdón. Tú tranquilo, no tu bola. O sea, los demás ya vamos a hacer... Por mi silencio, me has dado una serrería. Por mi silencio, ahora que he empezado, ahora que he empezado, me voy a acabar. Ay, pues, bueno, lo que estaba diciendo, que lo que vamos a hacer van a ser más situaciones tácticas, por así decirlo. Es hacer una pequeña parte de una partida de rol que pueda durar media hora, tres cuartos de hora, más o menos, y no se alarga mucho la cosa, y que pueda jugar también cuanta más gente mejor pueda probarlo. Hacer un par de escenarios con unas escenografías sencillas, con las miniaturas de rolero, porque la colaboración que llevamos tiempo desarrollando con él es que él nos mandó su colección de miniaturas para que se la pintemos, para poder hacer partidas de demostración, tanto en jornadas como en el club que está montando y demás, y el primer sitio donde se van a ver va a ser en las Hispania. O sea, antes de que las pueda tener rolero, las vais a disfrutar en las Hispania echándoos unas partiditas y cuando volvamos de Málaga ya le mandaremos el maletín con sus miniaturas para que las pueda disfrutar él. Entonces, es eso, esa colación de querer incluir los juegos de rol de alguna manera en las Hispania, pues como además nosotros esta temporada le vamos a dar mucho al tema de rol y miniaturas y jugar rol con miniaturas y haceros escenografías y escenarios para ambientar partidas de rol, pues qué mejor que llevarnos nosotros esto a llevarnos Nexus en plan ahí de YouTube está vivo, ¿eh? YouTube está vivo y aunque rolero no, pero Nexus sí. Rolero no, pero Nexus. Rolero no está vivo. Rolero no, el canal. Rolero, el canal ahora mismo está muerto. Pero, pero volverá. ¿Cómo va, man? En forma de chapa. Y nada, lo que haremos será que todos los que se acerquen a jugar demostraciones de Nexus con nosotros les daremos una tarjetita en plan chapa de identificación de su soldado de Nexus para que ponga sus datos y luego hacer un sorteo el último día del manual de Nexus entre el manual de Nexus con sus hojas de referencia rápida que incluye entre los que los que paséis el ratito con nosotros. Yo también, yo también. Tú también tienes. Este año en las Hispania de escenografía, mesas y todo eso no no vamos a llevar mucha cosa. Vamos a centrarnos más en otros proyectos. Vamos a montar stand, pero va a ser más un stand de promoción y de... Mercadería. Mercadería, sí. Seguramente llevemos camisetas, este tipo de cosas y tengamos un stand como centro neurálgico y para que sea un sitio donde podéis acercaros y hagamos cosas nazis. Cosas nazis, Peter. Dice, no me extraña que la gente pincha que Lumi y Aixo son pareja, a veces son como un matrimonio. Sí. Sí. De hecho, ¿qué me regalas mañana, Cari? La mini que vamos a hacer yo y Fausto. No. No, de hecho, mañana he quedado para hacer un Rasa Malindín con el profesor Plaus, así que... O sea, me dejas por otro. Sí. Muy feo. O sea, por la mañana conmigo y por la tarde con el otro. Exacto. Ese rollo liberal que os lleváis ahora, conmigo no, ¿eh? Y eso que no somos millennials. Ha hecho ese mental, Jason. En el segundo dice, cosas nazis con purpurina. Exacto. Y luego haremos también otra cosa más en las Hispania de la cual de momento no os vamos a contar mucho porque así mantenemos la sorpresa. Ya no se tiene el tiempo de prepararla. Que estará relacionada con el taller que haremos. Que haremos, aparte de las partidas de demostración, haremos un taller enfocado a las peanas. Que como Jason ya está a tope haciendo sus tutoriales de peanas y os encantan y ha sido todo un éxito, pues hemos dicho vamos a hacer un taller de peanas en colaboración con Hungry Troll. Mira, aquí tengo una que me ha salido, pero esta no está en el vídeo porque es fea de cojones. Es que ni le pinta al borde, es que me importa la mierda. Es que es fea. Esta en el vídeo no sale, esta en el vídeo no sale. Y... ¿se me olvida algo? Ya está, ¿no? Cosas nazis con purpurina dicen por el chat. ¿Vas a llevar purpurina a la superviación? Es que me ha atrevido. Mira, la laca de uñas y me comprare proveedor asiático, chaval. ¿Proveedor asiático? No, no, no. Dice, ¿y esto? ¿Y esto? Menos chino, queda eso. ¿Lo usas en la escenografía? Sí. ¿En la piano que voy a sacar en el vídeo? En esa no. En la del vídeo. Si es que Jason siempre... Si tu me la eres es para volver. Tengo purpurina por todas partes. Como Jason es inglés, es mucho más correcto que la media y según él, chino no es la nomenclatura adecuada, es asiático. Ah, vale. ¿Proveedor asiático? Yo siempre digo que no, que son chinos, que si es chino, es chino. Y si está irlandestana... Sí, pero... Pero siempre denota un poco de expectivo y no me gusta. Pero yo creo que no es tu perspectiva de inglés. Yo creo que a un chino no le resulta ofensivo que le llames chino. Si le dijese enfermo de Asia, eso ya sería otra cosa. Purpurinas nazis. ¿Por qué está mal de la asiática? Y es que ya se le ha dado a la potra aquí. Qué bueno. Pues ya está. Está todo el pescado vendido. Una preguntita. En lo que son las... las... las Hispania, bueno, como no he oído nunca, hay mucho... O sea, hay muchos stands, hay aquellos grandes y... Unos 25 o 27 stands. Que es tipo un pabellón también, algo... Sí, sí, sí. Es un pabellón de deportes. Sí. Muy bien. Sí, el paseo es más orientado al wargame. O sea, es... Bueno, es wargame, por lo que digo, sí. Muy bien. No sé, pero a vosotros os cae lejos, ¿no? Esto... Uff. No, estamos... Estamos... Estamos en Valencia, lo que es Málaga... Cinco o seis horas, ¿no? Pues sí. Sí, cinco o seis horas, coche. Seis. ¿Habéis la cara, la moneda? A ver, si no habéis estado nunca, yo iría. Bueno, yo de hecho voy a... No, pero... Si no habéis estado nunca, yo iría. Sí, la verdad. Bueno, a ver, si no, este año se viene. Así, saludáis a Willy, las fotos y demás. Abrando Castro, que también suele venirse todos los años. Sí, se me ha abierto. ¿Y podéis veniros haciendo caravana con turno cuatro y con Willy desde Valencia? Buena idea, en ese sí. Lo que pasa es que luego nos juntaremos otra vez para ir a Leganes, igual nos hacemos muy cansinos. Sí. Aguantad a Willy. Siempre va a estar todo el rato a poner más tetas, poner más tetas, poner más tetas. Ya tiene ocho. No, pero ahora, hablándose de más. Sí que creo que es interesante. Sí que creo que es interesante ir allí. Sí, yo te lo recomendaría. Bueno, podemos hacer unas capas pre el sábado domingo. La regreso y el viernes. Pasamos la noche del sábado. también por hablar con vosotros ahí personalmente y todo eso. No sé, me gusta conocer a la gente del mundillo, compartir experiencias. La verdad es que Glass Hispania como punto de encuentro de comunidad y gente del mundillo de los Wargames de España es de lo mejorcito. Pero bueno. ¿Habréis acabado ya el Kickstarter o estaréis? Termina ese fin de semana. Bueno, el ocho. Mentira, el ocho de noche de marzo. O sea, que estaremos justo en los días más flojillos. No. No hay ningún problema. Más flojos no, que es 5, 6 y 7 esto no. Sí, pues es de 4. No, 4 y 5. 4 y 5. Es 4 y 5. Ah, 4 y 5. ¿Y acabáis el 8? Ah. Sí. Y ahí el... Es curioso. No tendremos mucha faena, creo, ¿eh? No. Bueno. Ya veremos, Oscar. A lo mejor sí. Igual, escapadita. No te voy a leer, no te voy a leer, Willy. Oscar, preguntan qué novedades vas a llevar a las Hispania. Hombre, me imagino que estarás enfrascado con... Sí, pues bueno. En función de Fausto, pues más que de Azteca. No, depende de eso. Esto es como... Primero hay que hacer el chat.org y que lo paguen las 500 personas que firmen. Esto es cosa de los modeladores, ya, no sé, no depende de mí. No, como novedades yo voy a llevar muchos bits, muchas cosicas sueltas. Lo que hace mi buen amigo Enrique. Pues eso mismo. Hay cajicas y cosicas. Enrique las mata callando. Luego van a las ferias así como que no vende y luego se traen un saco de 4.000 pavos con las ferias del tío. Se coge y deja ahí la caja, el maletón este enorme que tiene de madera y todo lo que está ahí dentro con sus enanos golems gigantescos el bicho este que tiene... El de Villos también, el gusto. Tiene uno de Estrito 9 también, ¿no? Sí, el de Estrito 9. Y ahí ya la va a vender. Y dos... Y a mitad, a mitad, a cuartitas. Y tres úricos, y dos úricos, sí. Las cosicas, es lo que triunfan, las cosicas. Yo voy a ir a eso, a llevar novedades de eso. Muy bien. Sí. Alguna cosilla. Y miniaturas, pues no, porque estaré en campaña y que estará. ¿Y ahora hacéis demostraciones allí? Oscar, ¿cuántas de demostraciones? O sea, ¿mesas para tu juego? ¿Tú eso? Sí, sí, estaremos haciendo demostraciones de Euphoria, sí, sí, junto con los chicos de Punka. Además que, si todo va como debe, que todo debería ir como debe, estrenaremos el crossover. O sea, realmente, por primera vez, pues, jugaremos partidas de Punka con minis de Punka y Euphoria y partidas de Euphoria con minis de Euphoria y Punka. No sé si conoces a Pun Apocalypse, ¿los conoces? Sí, sí. Escucho, o sea, el tema de juegos no estoy muy puesto, pero sí que, más o menos, las marcas psicócricas tengo un poco... pues bueno, anunciamos un crossover, pero bueno, se ha ido retrasando por diferentes campañas de Kickstarter, una que hice ellos y una que hice yo el año pasado de los Bad Bones, que bueno, pues nos han ido retrasando un poco, lleva trabajo, claro, hacer la campaña y luego la producción y todo, pero bueno, pero ya lo tenemos todo bastante apañado y vamos, estoy casi seguro que, bueno, seguro, las hispanias presentaremos por fin el crossover. Me parece una idea muy buena, ¿eh? Sí, realmente es muy... somos muy complementarios, o sea, somos juegos parecidos y siempre nos hemos llevado bien, no tenemos ningún problema entre nosotros ni al revés, ¿no? Y decidimos eso precisamente, o sea, poder juntar, no te voy a decir juntar los juegos, ¿no? Pero sí hacer eso, pues un crossover y que la gente que juega a Punka pueda jugar a Euphoria y que la gente que juega a Euphoria pues pueda jugar a Punka con sus miniaturas, o sea, es así, es eso realmente y de tal manera, pues, cuesta, ¿no?, movilizar a gente para que juegue y eso es muchísimo esfuerzo, pues bueno, aunar esas dos comunidades en torno a los dos juegos y bueno, esa es la idea del crossover. Buena idea. Iván, apúntatela, ¿eh? Eso suena bien. Sí, 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 yo además ya tengo ahí en la lista unas cuantas marcas que me gustaría hacer cosas con ellos. Valkyria son unos chavales que lo que están haciendo me mola un mogollón y son gente súper maja y con ellos a lo mejor dentro de no mucho se hacen cosas. Qué bueno. Con Chema. Joder. Sí, al final el tema es no parar. Sí, 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 sí. Sí, 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 ese es el concepto. Que te encorran las cosas lo menos posible porque al final, uff, todo pesa demasiado ya. cuando hay que ir haciendo las cosas venga, 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 venga. Todo va costando, pero bueno. Va saliendo. Sí, va saliendo muy bien además. O sea, si le echas ganas hay que echarle ganas, o sea, tú lo sabes perfectamente como yo lo que has comentado de que llega el momento de que venga y esto, pues esto parece que no va, pues venga, hay que echarle ganas y al final las cosas salen. Sí, viene bien pegarse en bofetones. Es lo que más se aprende, ¿eh? Exacto. De pegarte buenos leñazos. Bueno, pues nada, si os animáis a venir para España, encantadísimo. Sí, la verdad que ya tenía ganas y ahora más después de escucharlos a vosotros y, no sé, es un bofetón. Y sabiendo que va Winnie y Jaime, ahora decimos que venga, le venga. Yo contando el precio que me vas a dejar la mini igual te invito a comer y todo. ¿Pero los dos? A los dos, a los dos, claro. Hostia, hostia los dos. Bueno, espera, ya lo pienso. Aquí, Oscar, pago yo también la comida, no te preocupes. Moveramos la mini y te la pagamos. Y pagamos la comida. Oscar, no te preocupes, que parecen gente normal, no son ni jesas. Puedes con ello, ¿eh? Yo creo que... Dependiendo de donde comamos sale la producción en una o dos piezas. Exacto. ¿De dónde queréis comer? Un churro, un churro, un churro, un churro, una pieza. Da igual donde comáis porque lo que vais a hacer es lomo en grasa y cerdo preparado de distintas maneras. Vayáis donde vayáis. O sea que... No, pero no está bien, en las España es un evento que me gusta. Bueno, de hecho, este año ya te he dicho, ni voy a Leganés ni voy a Torrent. O sea, por otras circunstancias no he puesto, pero a España, por ejemplo, yo no me lo perdería. Esa es una de las que me perdí. Qué guay. Aquí te venís, tendremos charradica y... Bueno, ya darlo todo ahí. Sí, señor. A ver, a ver si nos juntamos todos. Sería bien. Pues nada, va a ser el momento de ir dejándolo porque Jason ya está en el chat creando al nuevo villano, luchador, rival de Máscara Azteca que es Puelvo Escarlata, un luchador mexicano travesti. O sea, que ya más allá de esto, lo siguiente es que nos pidan Fall of Planet 2, Jason, así que por favor. A ver qué nos pone. Sí, claro que sí, pide la escarlata. Claro que sí. Perdón, aviso mi otro. Ahí estamos. A tope. Madre mía. Arroba cartera. Pues nada, sí, ya hizo. No, por el chat ha hecho mucha gracia pero no sé bien si son conscientes de que existen de verdad. Claro, de que los luchadores travestis nos hemos inventado nosotros, es una... O sea, México es así, en México en un ring tú te ves luchando a los luchadores con las luchadoras, con los enanos y con los travestis, todos a la vez. Ahí piña va, piña viene. Eso es igualdad en estado puro. Ahí no discriminan a nadie, todo el mundo se lleva a sus hostias. Qué bueno. Mira, mira, sí señor, campeón de la triple A, claro que sí. Yo lo veo. Hay muchos niveles. Es una miniatura perfecta, joder. Esa es Oscar que la modela otro, ¿eh? Exacto. Nosotros no cumplimos los requisitos para esa, a mí no me da. Esa es a Pedro, es a Pedro Fernández. Exacto. Esa sería para Pedro Fernández. Y la pinta el archiduque, sí. Sí, sí. Pedrillo, lo tengo deslocalizado, ahora te digo, hablé con él hace mucho y bueno, había problemas que todos sabéis y ya de partir de ahí no... Yo también tengo pendiente una llamada, Lejolín. Somos bastante coleguitas pero al final entre unas cosas y otras nos vamos dejando y es un desastre. A ver si... ¿Él suele ir a Málaga o qué? No. Tampoco se escapa. Cabe una mal. En Leganes sí que estudia. Ah, sí, de Ganes sí que va. De Ganes sí. Pues ahí lo veis. Málaga no. No sé si vendrá este año, no me suena de verlo por algo. Bueno. A Pedrillo. Buen chaval, Pedrillo. Sí. Sí, demasiado buen chaval, sí. Mucho buen chaval. Muy bueno. Muy bien. Pues nada, señores. Ya nos emplazamos para las Hispania. Muchas gracias a Fausto y a Pedro por venirse a pasar la noche con nosotros. A vosotros. Gracias a ti. Gracias a vosotros. Correcto. Igualmente. Igualmente. Y bueno, a Oscar y a Iván como siempre están vuestras casas. Gracias por apuntaros también. Y bueno, Jason, mañana a las 10 en mi casa. ¿Con un ramo de flores? ¿Con un ramo de flores? Espero. Qué bueno. Un ramo de flores. Un ramo de nardos. Un ramo de nardos. Llévalo. Llévalo la peana esa que te ha salido tan bien. Lumi, mañana te toca polvos asiáticos, esos. Sí, sí, sí. Así que nada, me voy a ir a dormir temprano y así me levanto con fuerza así preparado para lo que sea que me traiga. Bueno, muchas gracias a todos los que nos habéis estado viendo. Oscar y Iván. Igualmente, un saludo. A los que nos hayáis conocido y... Yip. Un saludo, chicos, a todos. Igualmente. Hasta luego. Chao. Hasta luego.